Bueno, buenas tardes a todos los que nos estéis viendo. Gracias en primer lugar por apuntaros a esta jornada que hoy la hacemos presencial desde hace ya ni se sabe cuánto, un año y pico, dos años, la primera presencial que hacemos desde el tema este que nos ha tenido todos castigados. Bueno, pues a ver, vamos a hacer una jornada que la va a impartir José Carlos Fernández, que seguramente ya le conoceréis porque trabaja habitualmente con nosotros en este tipo de jornadas. Bueno, el tema fundamental es un poco la realización de una entrevista de trabajo, de llevarla a cabo, nos va a dar un poco las pautas de comportamiento, en fin. Y vamos a hacer un simulacro de entrevista con una persona, con un compañero que ha venido a la jornada. Entonces, bueno, tendrá una duración aproximada de tres horas. Primero nos va a dar unas nociones básicas, un poco de cómo se hace el currículum, de la elaboración, en fin. Y luego será la entrevista propiamente dicha. Y luego, por último, pues dejaremos un tiempo para que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Así que, bueno, eso va a ser un poco todo lo que vamos a hacer esta tarde. Y ya os voy a dejar, os dejo con José Carlos para que no perder tiempo. Gracias. Venga. Bueno, yo soy José Carlos Fernández. Voy a hablar con la mascarilla, pero si durante la jornada veis que me la quito es porque ya no puedo aguantar estar con ella. En principio, vamos a respetar las normas. Y, bueno, pues me voy a hacer una pequeña presentación sobre quién soy, a qué me he dedicado, bueno, y qué hago aquí en el Colegio de Ingenieros. Pues llevo colaborando con el colegio, pues yo creo que entre cuatro o cinco años, haciendo distintas actividades, muchos webinares, muchas sesiones antes de la pandemia presenciales para recién colegiados, para mayores de 45 y 50 años desempleados, para asesoría, sobre empleo, confección de currículum, también algo de entrevistas. Y, bueno, yo soy psicólogo, o soy ingeniero, soy psicólogo de empresa. Quiero hacer esa pequeña diferencia porque es como un ingeniero aeronáutico o un ingeniero forestal o un ingeniero agrícola. O sea, son cosas distintas, ¿no? Pues el psicólogo de empresa o industrial, aunque tenga nociones de temas clínicos, no tiene nada que ver con un clínico ni con un educativo. Es decir, yo no hago terapia ni cosas de esas, ¿vale? Lo que se llama ajuste persona-puesto, conocimiento del perfil de la persona y el ajuste, vamos a decir, a un puesto determinado. Y a partir de ahí, el desarrollo, la evaluación, la formación, el coaching, ¿vale? Entonces, soy psicólogo industrial y durante toda mi vida laboral he trabajado con empresas o multinacionales muy vinculadas al mundo de la ingeniería. Esto que os voy a contar no es para venderme ni mucho menos, sino para que sepáis, bueno, pues cuál es mi background y podáis hacer preguntas después, bueno, que pueda ser útil para que me saquéis, dicho entre comillas, todo el provecho que podáis, ¿vale? He trabajado mucho para Airbus, la multinacional Airbus. Durante 15 años, pues, me he dedicado a la selección de ingenieros anterronáuticos, como industriales, como informáticos, todo ese tipo de perfiles, incluso hasta pilotos de caza, ¿vale? Algún mecánico de Ferrari también he entrevistado para Airbus. Es anecdótico, no es nada presuntuoso. Incluso Pedro Duque le entrevistó a mi compañero antes de ser astronauta para entrar en Airbus. Yo era entonces un becario y no me dejaron estar en la entrevista. Entonces, he trabajado ahí durante muchos años y también he trabajado en Indra. Y desde hace unos 12, 13 años, pues, trabajo en una consultora pequeña que se volvía. Y lo que nos dedicamos es a la selección y asesoría y formación de perfiles técnicos. Incluso a veces usamos la base de datos del colegio y ProEmpleo para anunciarnos. Ahora, si vais a ProEmpleo, veréis que estamos buscando gente para los metros que se van a hacer en los AVEs, o no sé si son de alta velocidad en México y en Toronto. Pero siempre trabajamos y buscamos perfiles muy parecidos a vosotros, de todas las ramas de ingeniería, pues, para los proyectos de Arabia, de los metros y de los túneles y de los AVEs, pues, ahí hemos estado nosotros. Ahora, para Navantia, los submarinos y las fragatas, pues, estamos haciendo la selección de los ingenieros y los operarios. Para Bridgestone, para FCC, es decir, casi siempre son empresas muy cercanas a los perfiles que tenéis los ingenieros, ¿no? Entonces, partiendo de esa conocimiento y de esa experiencia, pues, colaboramos con el colegio, o yo colaboro con el colegio, asesorando desde el otro lado, ¿vale? En aquellos aspectos que muchos ingenieros, vamos a decir, cuando vamos a una entrevista, nunca conocen. Por ejemplo, uno va a una entrevista y dice, ¿cómo te ha salido la entrevista? Y dice, pues, no lo sé, pues, bien o mal. Y luego, ¿no sabéis qué valoramos nosotros? ¿Por qué os preguntamos unas cosas y no otras? ¿Cómo interpretamos vuestras respuestas? ¿Qué es lo que realmente nos interesa a nosotros de un ingeniero? Tú te vendes que sabes mucho de tal cosa y a lo mejor para mí eso no tiene ningún valor. O me dices que, no sé, pues, que eres el mejor en Katia y a mí eso me da lo mismo. Entonces, que sepáis desde el otro lado cómo vemos nosotros a los ingenieros y cómo los clasificamos, si se puede usar esa palabra con todo respeto, ¿vale? Bueno, pues, todas estas bambalinas que hay por detrás desde recursos humanos que no conocéis y que muchas veces hasta, bueno, pues, tan curiosas es lo que un poquito o todo lo que pueda voy a tratar de desvelar aquí. Pequeños secretos como un mago que revela cómo se hace el truco. Entonces, esto es el enfoque del seminario. Doy estas pinceladas al principio para que entendáis cómo voy a hacer la entrevista con Miguel, que se ha ofrecido para hacer un role playing aquí en directo y presencial más que online. Miguel y yo no nos conocemos de nada. Miguel, nos hemos visto hoy por primera vez, ¿vale? Él le pedió que traiga un currículo, pero ni lo he leído. No sé todavía el currículo. Prefiero ir virgen, ¿vale? Esperemos que nos salga bien la cosa. Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Y voy a hacer incluso, si él me lo permite, hasta un análisis de cómo ha hecho el currículo. Así que, no sé, al principio o al final, decir, no, no, pero en plan constructivo, ¿no? No te voy a herir en ningún sentimiento, pero voy a tratar de que se lleve un buen aprendizaje ya que he estado aquí y vosotros también. Una vez que empecemos la entrevista, la duración, pues, también depende de, bueno, pues, de lo que, de cómo surjan. Hay entrevistas que duran una hora, otras duran media hora, otras duran 50 minutos. No lo sé. Vamos a tratar de hacerlo un poquitito más largo, quizá, aunque a lo mejor le falta experiencia para hacerle preguntas de otro tipo, por ejemplo, de gestión o de llevar a equipos que no sé si lo ha hecho. Pero voy a imaginarme que sí lo ha hecho en algunas cosas. A lo mejor hago un inciso y digo, mira, aunque en su perfil no aparece esto, voy a preguntarle ciertas cosas para que surjan temas nuevos, ¿eh? Que otras personas, si tienen experiencia, puedan ver por qué preguntamos y cómo lo preguntamos y cómo lo interpretamos después. Y una vez que termine la entrevista, pues, haremos un descansito, nada, de cinco minutos para beber agua y ir al baño, simplemente. Y la segunda parte, si me gustaría, pues, yo haré un pequeño análisis, o feedback, como se dice ahora, sobre la entrevista, algunas interpretaciones de sus respuestas. Puedes preguntarme también por qué ves esto, por qué me dices lo otro, que sea una especie de reunión de trabajo, si quieres, ¿sí? Y luego veremos vuestras preguntas, tomaremos nota de las preguntas en el chat, como estamos aquí sentados en esta especie de tribunalillo, de tribunal, nos tenemos que ir al ordenador para recoger las preguntas, en esos cinco o diez minutillos que haremos de descanso, e iré respondiendo a todas las preguntas que podáis. Hay alguna persona aquí en la sala presencial, que también, a lo mejor, si quiere hacer preguntas, ningún problema. Y si hay más preguntas, pues, volveremos a acercarnos al ordenador, porque está en un lateral del salón de actos. Y, bueno, eso es un poco el planteamiento que vamos a hacer. Entonces, antes de empezar, o empezando ya la fase previa a la entrevista, esto va a ser un poco atípico. Lo lógico es que yo haya recibido el currículum antes. Y que lo haya leído y haya dicho este perfil me interesa para el puesto X, ¿no? Yo no sé si Miguel tiene experiencia, si no la tiene, si es joven, entiendo que tiene poca experiencia o que empieza su andadura laboral, habrá hecho prácticas, becas, algo así. No lo sé, no lo sé. Entonces, lo lógico es que yo haya leído los perfiles, los currículos y diga, este me interesa, este no me interesa. Hago aquí una presentación muy básica de dos o tres minutos de cómo se lee un currículum. Vale, cuando enviéis un currículum, no lo hagáis pensando en vosotros, sino en quién lo va a leer. Acordaos de esto, ¿vale? Casi todas las personas que envían un currículum, pues se visten guapos, se ponen muy bonitos, se explican muchos temas técnicos, hacen muchas explicaciones teóricas o de lo que sea. Y pensad que el 95% de los currículums los recibe recursos humanos. Y recursos humanos no es un departamento técnico, no son ingenieros. Pueden saber qué es Katia, pueden saber, pero si le hablas en términos muy ingenieriles y muy técnicos, se pierden. Tenéis que ponérselo sencillo y fácil. El objetivo del currículum es conseguir la entrevista. Vale, ese es el objetivo. Si os explayáis excesivamente, nos aburrís. Y lo digo un poco de manera informal. No le dedicamos más de un minuto a leer un currículum. A veces incluso menos. A veces incluso menos. Cuando tenemos centenares, o por no decir más currículums, vamos a lo fundamental. Y si pedimos inglés, ingeniero, con un año o dos de experiencia, pues eso tiene que aparecer en el currículum. Yo busco sus tres apartados y si me encajan, continúo. Si no, es que ni sigo leyendo. Entonces, haced un currículum. No sé si veis ahí un poquito en la pantalla. A ser posible de una página. El mío, que tengo muchos años de experiencia, tiene una página y cuarto. Una y cuarto. No llega ni una y medio. Haced un currículum fácil de leer, que entre por los ojos. Y que se lo ponga sencillo a la persona que lo va a cribar. Vamos a decir así. Así de sencillo. Eso es el primer consejo que os doy. Segundo, cuando vengáis a la entrevista, ya entramos en materia. Sois ingenieros. Antes había que ir con corbatas muy elegantes. Muy no sé qué. Entonces, más o menos, eso, digamos, se mantiene, pero un poco más relajado. Si voy para ser responsable de una obra, pues si vas ahí con una corbata de Hermes y tal, te van a decir, este no me vale. Ya de entrada. Tampoco vamos a ir, vamos a decir, informales. Como viene él, es perfecto. Yo, un ingeniero, me lo imagino mentalmente, pues con una chaqueta, un poco así y tal. Es decir, alguien da sensación, y ya hago alguna valoración inicial, de persona activa, de persona que tan pronto puede estar en una oficina o como ir a una reunión o a una obra. Pero si vais muy emperifollados y muy vinculados a, quiero dar una imagen personal perfecta, es típico de la gente inexperta. Otra cosa es que luego vayas a tener una entrevista con el director y tu puesto sea relevante, pero la primera entrevista, el primer contacto, tiene que ser, digamos, animado, alegre y suficientemente respetuoso tanto en la vestimenta como en las formas. No os paséis tampoco, la gente me dice, y la chica, voy en falda, y como queráis. Y más o menos acorde a lo que el puesto pide. He visto currículos de gente que busca trabajo después de cuatro años de experiencia y pongo una foto con la orla. Me está diciendo, sigo siendo estudiante. Ya das una imagen distinta a lo que pone el currículum. ¿Vale? Ser coherentes con eso. Después, ser puntuales. Con Miguel, que no le conocía, digo, Miguel, yo llegaré a las cinco para saludarte, comentarte un poco pues cómo vamos a hacer esto. Pues ha llegado a las cinco, cinco y cinco. Perfecto. Eso es muy importante. No es que eliminemos a la gente que llegue tarde. Eliminamos a la gente que llega tarde sin dar explicaciones o sin un motivo justificado, que es distinto. ¿Vale? Tú llegas tarde y dices, mira, que me he encontrado con una antigua novia en la puerta y me ha retenido diez minutos. Vale la explicación. ¿Vale? Si no conocéis el lugar, es decir, el hecho de ser puntual, tampoco hay que llegar media hora antes, te da mala imagen. Genera inseguridad. Genera, o que va con la madre o con un hermano, peor todavía. ¿Vale? Sois profesionales y tenéis que dar una imagen ya de profesionales maduros y adultos. Aunque tengáis 23 años. ¿Vale? O 25, lo que sea. Más cosas. Aquí estamos ya sentados. No le deis más importancia a esos aspectos que llaman de posturales. No exageremos. ¿Vale? No estamos todo el día fijándonos en la mano, en el pie y cómo se mueve. Tampoco es para tanto. Sentido común. ¿Vale? La mano, ¿qué tal? No deis la mano, esa mano flácida da muy mala imagen. ¿Vale? Una mano normal y corriente. ¿Vale? O nos chocamos con el puño. El sentido común. Cuando no sepáis qué hacer en ciertas situaciones, digo, hago esto o aquello. Puede que aquí esté la excelencia en uno de los dos extremos. Si no sabéis qué hacer, quedaos en el punto medio. Quizá no sea excelente, pero no vas a meter la pata. ¿Vale? Eso es para, yo creo que para la vida, no solo para esto. ¿Vale? Que llegó muy pronto o justo, pues mira, ni media hora antes ni un minuto. Pues bien, ya está. Punto medio. ¿Vale? Eso para todo. Entonces, imaginaos, yo estoy aquí en mi despacho, estaría sentado a lo mejor en un rincón, en una sala de espera. Yo voy a buscarle. Cosas que os vais a encontrar. Yo soy muy puntual cuando hago entrevistas. Si he quedado con alguien a las cinco y me retraso cinco minutos, salgo a menos cinco y le digo, perdóname, llegaré en cinco minutos. ¿Vale? No suele ser lo habitual. Yo lo digo no porque dar yo bien, sino porque los que hacemos entrevistas estamos siempre, pues como todo el mundo, apurados, apurados. Y dice, bueno, que espere, total es un candidato. Para mí no es un candidato, pero es una persona que está preocupada, nerviosa por la entrevista y me gusta ser extremadamente puntual con esa persona y respetuoso. Siempre. Y si le digo, mira, me ha surgido un imprevisto, tómate un café y vente y media hora, pero yo le informo. ¿Vale? Entonces, esa seriedad profesional que puede ser hasta con una sonrisa es la que debéis esperar de un entrevistador. Lo mismo espero yo de vosotros. ¿Vale? Es recíproco. Somos dos personas que hacemos nuestro trabajo. El tuyo es encontrar un trabajo de buena impresión y el mío pues es conseguir un candidato y causar también buena impresión y hacer un buen trabajo profesional. ¿Vale? No es nada del otro mundo ni nada extraño, es algo mucho más sencillo de lo que creéis. Pero hay mucha, con mucho adorno que parece que esto es un misterio. Pues no lo es. Más cosas. Yo saldría a buscarle y me comporto con él como si fuese, yo le llamo, como si hubiese una, entre comillas, es una amistad profesional que no existe pero tengo que ser amable con él. Digo, hola, Miguel. Soy José Carlos. Hola. Y se levanta y me da la mano y digo, acompáñame. Y en el camino digo, bueno, ¿qué tal? ¿Ha llegado bien? La típica, llueve. Las típicas preguntas que hacemos para romper el hielo son para que él se tranquilice. ¿Vale? Yo estoy tranquilo, yo he hecho muchas entrevistas y a mí no me pone nervioso esto, ¿vale? Entonces, se dice, y es algo que, aunque no forma parte de la entrevista, pero es la parte previa, que el que va a hacer una entrevista, el entrevistado, debería, esto ya son cosas muy, como muy sutiles, si entras en un despacho y te hacen algún comentario, alguna broma para relajarte, que casi siempre ocurre, dice que ayuda mucho, puedes hacer si quieres, aunque ya lo hemos hecho al llegar, nos hemos saludado, que el entrevistado intente buscar si puede algún vínculo entre el que entrevista y el entrevistado. Os pongo un ejemplo. Yo recuerdo una entrevista que hice para una empresa extranjera de licores hace muchos años y, bueno, pues nada más entrar, vi que tenía allí una foto del lago de Sanabria. Yo vivo cerca, soy de Orense, le dije, anda, ¿no será el del lago de Sanabria? Me dice, sí, soy de Zamora. Bueno, pues yo busqué ese vínculo. Y, ¿sabes? Pues voy allí muchas veces con mis hijos. Voy, yo paso por ahí muchas veces también. Y hablamos de algo que nos unía a los dos. No preguntes por qué, pero eso hace que te caiga mejor la persona. Ya está. O por lo menos que si hay tensión se relaje y la otra persona diga, pues mira, pues algo en común tenemos. ¿De acuerdo? Les hace una cosa, el que hace la entrevista, a lo mejor lleva seis o siete y te ha citado como aquí a las seis de la tarde. Y estoy cansado de hacer entrevistas. Y lo que estoy deseando es que el que llegue, el sexto o el séptimo que había en ese día, sea el candidato que yo quiero. Entonces, para mí es un entrevistado más, otra tarea más. Para ti es la primera entrevista, a lo mejor del día o de la semana o del mes. para mí puede que sea la, yo qué sé, la enésima entrevista que hago. Entonces, si me encuentro con un candidato que es aburrido, que no me ayuda, que no colabora, yo me canso y estoy deseando que sean las siete para acabar y marcharme. ¿Vale? Entonces, ponedse en el lugar del que os va a entrevistar. Dicho de otra manera, ponédselo fácil. Es decir, ayudad y colaborad con él. Todo entrevistador necesita obtener una información. Imaginaos como una especie de armarito o una estantería que yo tengo que llenar con información, en vez de con libros con información, porque me dicen ¿qué has obtenido de este apartado? De este, de este, de este y de este. Si yo te pregunto y tú no respondes o dices no sé, pues tal o tal, pues yo me veo forzado a seguir preguntando, investigando y en el último caso me lo invento sin querer mucha información que necesito y eso va en detrimento vuestro. Por tanto, si te van a preguntar A, B, C y D y tú ya lo sabes, algunas preguntas que ya sabéis que os preguntan siempre, prepáratelas. Es decir, ayuda al entrevistador a hacer bien su trabajo. Cuando termine, dirá, oye, pues este chaval o esta chica o este entrevistado, qué majo, qué bien que, no sé, yo me siento cómodo. Hay entrevistas en las que me lo paso, genial, nos reímos, contamos chistes, hay otras que son un tedio y os digo que no es por mí, que yo soy un tipo simpático. Esa es la broma que hay que hacer de vez en cuando. Bueno, van a ser las seis. Miguel, ¿prefieres que me ponga ahí? ¿Se ve? Sí, por si acaso no se ve. Miguel, acércate un poquito más y si quieres alejas algo en la silla. Sí, un poquito más cerca. Vamos a ver. Imaginad que yo ya le he saludado, le he relajado un poquito, he ido a buscarle a la sala de espera y digo, bueno, como no sé el puesto al que no hay un puesto, aún no hemos empezado. Imaginamos a qué puesto crees tú que has podido aplicar, porque yo no sé el perfil que tienes. Un ingeniero de procesos, por ejemplo. Un ingeniero de procesos o un ingeniero de oficina técnica o... Por ejemplo. O algo relacionado también con Machine Learning o algo del estilo. de análisis de datos... Vale, o busquemos un ingeniero de procesos genérico. Nos imaginamos que es un ingeniero de procesos. Vamos a... No sé, calidad, procesos, un poco todo de ese mundo. Vale. Entonces, digo, este del currículo, Miguel. Aquí lo tienes. Muchas gracias. Bueno, Miguel. Tranquilo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Has hecho muchas entrevistas? Ah, no, solo una. ¿Solo una entrevista? Solo una, sí. Dicen que las primeras son las que mejor salen. Bueno. Sí. Vamos a ver. Bueno, espera, voy a tomar nota porque a mí me gusta ir tomando nota a Miguel Sánchez Pinto. Aunque dicen que no hay que preguntarle a Dax, pero yo creo que por cuánto has acabado los estudios debes tener 24, 25, 25. Por ahí, más o menos. Sí. Sí. Hoy es día 2 de marzo. Vale, vamos a ver. Antes de empezar, antes de empezar, voy a hacerte simplemente algunas preguntas sobre la formación, lo encontramos en la experiencia y luego hablamos un poco de la parte personal. ¿Vale? ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes un grado de ingeniería, grado de ingeniería, electrónica, industrial y automática. Correcto. Una preguntilla muy básica. ¿Por qué optaste por hacer este tipo de estudios? Bueno, yo quería hacer una ingeniería, bachillerato, no estaba seguro de cuál hacer y estuve mirando planes de estudios que se cuadrasen un poco con algo que a mí me gustaba o que me llamaba la atención que era la robótica. Entonces, en este plan de estudios vi que sí que se tocaban cosas de robot, de automatización y me decanté por este. Digamos, ¿quieres meterte en el mundo de 4.0? Sí. Correcto. Aquí me dices que la carrera desde el 14 al 21 estuviste 7 años. Correcto. explícame por qué tantos años. Sí. Bueno, como todas las ingenierías yo sabía que era difícil y me la tomé con calma. Cuando pasé al segundo año con ya algunas asignaturas pendientes y demás, entré en la delegación de estudiantes y pues me gustó muchísimo la forma de trabajar, lo que podía aprender, lo que podía desarrollar allí y me dediqué casi más tiempo a lo que es la representación estudiantil que a la propia carrera, mientras iba sacando 4, 5, 6 asignaturas por año. Luego ya cuando vi que mis compañeros empezaban a acabar, empezaban ya sus prácticas, seguí con mis tareas de representación estudiantil, pero le metí más tiempo de estudio a la gente. Bueno, he preguntado un poco al margen de la entrevista, ¿te llamaron de la asociación o fue algo que tú buscaste de manera el tema tu propio? De la asociación en la que estoy ahora mismo, que no es como tal la delegación, la conocía de oídas, pero nunca me había molestado en conocerla hasta que alguien me dijo que eso no funcionaba. Pero empezaste siendo delegado de estudiante. Delegado de curso. Delegado de primero. Vale, bueno. En general, ¿qué tal te fueron los estudios? Desde tu punto de vista. Medianamente bien. ¿Por qué dices medianamente bien? Porque hasta que no llegué a las asignaturas que de verdad me interesaban, a partir de tercero y sobre todo de las de cuarto, no me gustaba la ingeniería. ¿Pensaste en dejarlo de hacer otra carrera? Varias veces en orientarme más hacia la organización industrial, que se parece un poco más, quizá, a lo mejor, en mi mente, a lo que yo podía estar haciendo en las representaciones. Vale. ¿Qué asignaturas te atraían más? Me atraía sobre todo robótica, la programación de robótica, el control inteligente, sistemas informáticos en tiempo real. ¿Sacaste las mejores notas ahí? Sí, las mejores notas están en esa zona. Vale. ¿Tienes alguna otra formación, aunque sean seminarios o tal? No me refiero a los conocimientos que pones aquí, que son los que se tienen en la carrera y en la asignatura, sino algún seminario, algún curso al margen de lo típico universitario. Pequeños cursos online principalmente, impartidos por otras universidades americanas también, sobre temas de IoT y de industria 4.0. Vamos a ver. Aquí dices que has trabajado en experiencia, has acabado el año, como quien dice, el año pasado, ¿no? Sí. Has tenido poco tiempo todavía para empezar a trabajar, pero sí que has hecho algunas cosillas. Aquí me dices en la agencia nacional, bueno, en ANECA. Sí. ¿Qué hacías aquí? Cuéntame. Pues, a raíz de toda la representación estudiantil, me interesaba sobre todo la calidad de los planes de estudios. Por todos los déficits que había visto en mi escuela y en otras escuelas. Y me enteré de este trabajo, que básicamente es, pues, revisar títulos de otras universidades públicas. Y lo que hacíamos, éramos varios agentes de un panel de expertos y revisábamos los títulos. Pero dentro del ámbito universitario. Sí. Era como una auditoría de títulos. Sí, justo. Es la agencia que aprueba los títulos oficiales de la Universidad Pública Española y la privada también, pero sobre todo de la pública. Y yo estaba concretamente en una sección que concede un título superior europeo. se llama ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Porque aquí en el currículum no me lo pones. Exactamente en tiempo Aproximadamente. Año y medio porque eran trabajos puntuales. Tres trabajos puntuales. ¿Y era a la vez que trabajabas de que estudiabas? Sí. Vale. Después, vale, ¿tienes alguna otra experiencia profesional que tú consideres interesante para que la conozcamos aunque aquí no parezca? No. Vale. Entonces, vamos a ver, después de la experiencia, claro, como recién licenciado, como quien dice, o graduado, pues, digamos, no hay más experiencia que la que has podido hacer hasta ahora desde que te has graduado. En idiomas, me dice que eres, que has tenido educación, bilingüe, inglés. ¿El inglés es alto? ¿Es un inglés que te permite comunicarte? Sí. Es decir, ¿podríamos hacer la entrevista en inglés? Perfectamente. ¿Podrías hacerlo? Sí. Bueno, no te voy a preguntar nada en inglés porque si eres bilingüe, pero bueno, el puesto no requiere conocer el inglés, pero yo normalmente hago alguna pregunta, a lo mejor te puedo hacer alguna pregunta en inglés, luego, si te parece bien. Perfecto. Y vamos a ver, francés también, en francés tienes un nivel a dos. ¿Qué significa? ¿Que estudiaste, por tu cuenta, fue en el bachillerato? Tuve durante la ESO dos años, uno en bachillerato y luego durante la carrera sí que me apunto a algún curso de francés en la universidad, pero no llega a pasar de ahí. Vale, vamos a ver, y me dices que estás interesado en aprender alemán. Sí. ¿Por qué? Porque el mundo de la industria 4.0 surge en Alemania y profesionalmente considero que es muy buena experiencia trabajar allí, conocer cómo trabajan y aprender la tecnología que ellos ahora mismo están aplicando. Vale. ¿No has empezado todavía con el alemán? No. Vamos a ver, luego, un par de cosillas más que me cuentas por aquí. Son temas... Vale. En temas de informática, todo lo que no tenga... Todo lo que tenga que ver con competencias derivadas de los puestos de... Bueno, qué optas, ingeniería de procesos, calidad, etcétera. ¿En dónde te crees... ¿Dónde te ves tú que tienes un recorrido un poquito más largo? Yo creo que lo que más manejo es temas de automatización, programas de automatización principalmente. Aunque sí que estoy empezando a aprender cosas más orientadas a los datos, al procesado de datos, pero creo que en automatización ahora mismo es donde estoy más capacitado. Vale. Por mí, la parte del currículum prácticamente estaría... ¿Quieres añadirme alguna cosa más? Si no, cambiamos completamente de área. Vamos a ver. Imagínate ahora que estamos tomándonos un café en la playa. Yo te invito a la cerveza y tú a la sace. Y te hago la pregunta típica que hacemos en todas las entrevistas, que te definas con cinco o seis adjetivos, pero de la siguiente manera. Y esas cinco o seis adjetivos que te definen a ti personalmente, no profesionalmente. Te olvidas del trabajo. De hecho, estamos tomando algo, yo no sé ni a qué te dedicas ni qué has estudiado. Entiende el concepto. ¿Vale? Y buscas cinco o seis adjetivos calificativos. La preguntilla es, yo me considero y dices el adjetivo, el que tú quieras, pero me explicas qué entiendes tú por ese adjetivo. ¿Entiendes la pregunta? Sí. Porque a lo mejor tú me dices, yo me considero que soy así, pero yo interpreto eso de una forma distinta como lo interpretas. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. La gente me dice, soy abierto. Bueno, para mí abierto es alguien que tiene a lo mejor cien amigos y para ti es que tiene diez. Pero eso hay que dar el matiz. A veces, si ves que es un poco complicada, puedes hacer el siguiente truco. No porque yo sea un cotilla. Pues, ¿qué te suele decir la gente que te conoce que sea cierto, que tú consideres que es cierto? ¿Vale? Para el que te... Venga, comento. Bueno, pues, yo considero que soy planificador. Pero eso es trabajo. Pero desordenado. Pero estás yendo al trabajo. No. No, pues explícamelo. Planificador porque todo lo que tengo interés en general, motivaciones, hobbies, lo que sea, me gusta seguir una guía que me autoimpongo pero también desordenado en ese sentido que no me pongo unas metas, unos límites temporales para hacer. Digamos que te fijas, me dices, me fijo unas metas pero sin un tiempo pautado. Esto hay que conseguirlo en esta época, en esto y en esto. Pero no acabo de entenderlo. Explícamelo mejor. Por ejemplo, si quiero hacer un hobby, si quiero hacer, por ejemplo, me gustaba antes hacer mucho jugar a videojuegos, mucho. Si quiero pasarme un juego, más o menos me planifico un poco cuánto dedicarle a la semana o lo que sea, pero luego no soy capaz de cumplirlo, yo creo, en los tiempos que me tengo asignados momentáneamente pero siempre lo acabo. ¿Por qué crees que no lo cumples? Bueno, no sabría decirte por qué pero puede ser que un poco por que no considero todo lo demás que también tengo por hacer. Otra característica, venga. Vale. Yo considero, como mis amigos consideran, que soy una persona leal y fiel. ¿Qué significa eso para ti? Explícamelo. Que cuando estoy con mis amigos o con mi familia me comprometo con ellos a cualquier proyecto o cualquier problema que tengan e intento ayudarles y solucionarlo y nunca dejarles de lado. Nunca decir que no tengo tiempo para ellos ni nada del estilo. Entonces, creo que iría contra ellos nunca. ¿Alguna más? Venga. Vale. Podríamos decir que me soy una persona muy abierta a aceptar pensamientos nuevos. Toma un ejemplo. Yo tengo mi ideología en todo. Muchas veces fundada y muchas veces por prejuicios. Si alguien me explica su posición sobre un tema y me lo razona y lógicamente llego a la conclusión de que lo que yo pensaba antes no es correcto, la acepto y la adopto. No soy terco, no intento buscar formas de descartar esa idea. ¿Se puede discutir contigo? Sí, podríamos decir sí. ¿Alguna más? Si no se te ocurre te pregunto yo. Pregúntame tú. En el aspecto social, el aspecto relacional, ¿cómo te definirías? Al principio me cuesta hablar con gente nueva, pero solo muy al principio, enseguida en cuanto encuentro algún punto común con esa persona, bien por la actividad que estemos desarrollando en ese momento o por lo que sea, ya me lanzo, ya no me cuesta. Tú eres tímido en general, digamos. Un poco solo. Imagínate, un ejemplo que te pongo, más o menos, vas a ver al director que no le conoces, que te llama y tal, en ese proceso de ir a verle mientras vas o estás con él, ahí sí, ¿te sentirías incómodo? Bueno, no incómodo. Sí que soy tímido a lo mejor para entrar a hablarle, pero si enseguida puedo conversar de lo que sea con esa persona sin entrar directamente a la materia que nos ocupa, mejor. Vale, ¿eres de los que si está en una situación en un entorno social suele dar el primer paso o ahí te reservas un poco hasta que no conoces? Depende, depende de la situación. ¿De qué depende? De cuánto me interese lo que se está planteando. Si planteamos un tema en el que haya que organizar algo, sí, si me ofrezco de los primeros. Por ejemplo, aquí me dijiste que fuiste delegado de curso, hombre, todos jóvenes, ¿era fácil ese tipo de relación con los compañeros, con los profesores? Al principio, bueno, pues era todo a toda la gente, era toda la gente nueva, pero a mí me interesaba mucho el tema de los problemas que pudiesen surgir yo buscar una solución, darle solución. Vale, vamos a ver, no pasa nada. Dentro de un grupo normal y corriente, un grupo estándar, donde no hay alguien que sea el jefe y que sobresalga, etcétera, etcétera. Imagínate un grupo que estamos 10 o 12 personas haciendo un trabajo. Yo te veo desde fuera, ¿vale? Vale. ¿Qué observaría en tu comportamiento? ¿Destacas por algo? ¿Eres uno más? En general, no me gusta destacarme entre los demás, no llamar la atención más que el resto, pero sí que me gusta participar e intervenir como los demás. Digamos que serías uno más dentro de los que participan. No destacas ni por un lado ni por otro. Yo destacar, solo destacaría si si algún argumento de los que se está planteando no me convence, sí que intervengo a dar mi idea. Sí. Vale. Una cosa más. Imagínate que bueno, pues todos los ingenieros se atrecen a muchos problemas por los estudios, con componente técnico importante, ¿vale? ¿En qué destacas tú a la hora de resolver un problema? ¿Cuál es crees tú que son tus mejores aptitudes intelectivas para enfocar y resolver un problema? No tanto en la parte técnica, sino más en cuanto a planificación, organización. Sí, pero si no me cumple los plazos. Porque cuando solo depende de mí, si es algo que solo depende de mí, ahí sí que es cuando se cumple eso que te he dicho antes, cuando hay más gente involucrada, tengo mucha responsabilidad con ellos. Vale. Imagínate que yo te asigo un trabajo, el que sea, ¿vale? Es una pregunta muy genérica y un consejo que te doy a preguntar es genérica y respuestas genéricas. si ves que te cuesta a lo mejor afinarla más la das un poco genérica. ¿Cómo afrontas y cómo te enfrentas a una tarea a la hora de, bueno, desde el comienzo hasta que la entregas? ¿Cuál es tu manera de acercarte y resolver una tarea? La que sea, desde un examen o un proyecto. Bueno, pues primero miro si controlo la tarea o no la controlo, sino normalmente como suelen ser cosas de aprendizaje no lo suelo controlar. Me planifico un poco qué cosas tengo que desarrollar para poder llegar ahí, pero no exactamente en los tiempos porque no, sé que no soy capaz de cumplir si hoy tengo que hacer una cosa y mañana otra. Es posible que a lo mejor haga hoy las dos o mañana las dos. Pero normalmente cuanta más presión tenga encima mejor, o sea, más rápido y mejor me salen los resultados. Es lo que en general yo suelo ver. ¿En qué te consideras por lo, has tenido poca experiencia pero bueno, a lo mejor te has podido ver en situaciones haciendo un proyecto parecido a otros o semejante o incluso en tu vida diaria. Hay aquí un bichito que me está molestando. ¿En qué te consideras sintiéndolo bien o que destacas sobre otros en alguna cualidad o aptitud? Aparte de que tú dices que planificas. Yo creo que me intereso más que otros por dar solución a ciertas cosas que otras personas creen que no la tienen. Me explico si quieres. cuando han surgido problemas en clase o ponen un examen donde no debería estar o cosas del estilo mucha gente se conforma con lo que tiene o simplemente lanzan una queja al aire pero yo voy más allá sino que yo la traslado a profesora, directora, lo que sea. Para que me cuentas en el currículum que pones habilidades transversales se pones expresión oral, redacción de informes, exposición en conferencias, gestión de equipos y liderazgo. Háblame un poquito de aunque no hayas estado en una empresa liderando un grupo pero más o menos has estado sí coordinando para otras personas o en relación con eso. ¿Cómo definirías tú tu estilo de liderazgo vamos a decir a futuro? A futuro ¿Te ves llevando gente? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo lo harías? Porque creo que soy una persona que le gusta tener gente a cargo y no por tenerla a cargo como tal sino por poder ver qué se le da bien a la gente y poder asignar la cosa correctamente a las tareas que se les dan bien y que son capaces de hacer mejor de lo que serían capaces de hacer otros y coordinar ese equipo pero nunca nunca excluyéndome yo de esas tareas. ¿Conoces los estilos de liderazgo más o menos que hay? No, por ejemplo el líder que es el autoritario de la vieja escuela que ya no nos interesa mucho a nadie el más participativo el más de consenso el más que deja fe se llama el SF en francés el más motivador nadie tiene un único estilo comparte un poquito de todo el más impositivo dicen que el estilo cambia en función del entorno en el que estés en una situación como la que tenemos ahora de guerra hay que ser un poco más directivo por decir un ejemplo muy malo de todos estos que te he comentado ¿con cuál crees tú que te identificas más? Te lo voy a decir pero con una imagen hay las imágenes estas las típicas que circulan por redes sociales ¿no? Sería el típico que si hay tres soldados o tres trabajadores tirando de una piedra sería el que está con ellos tirando de ella Voy a hacer un pequeño inciso dicen que un padre nunca tiene que ser amigo de sus hijos sino padre ¿sabes por dónde vais? Sí Sí y no Explícamelo No debería serlo no debería ser el amigo de sus hijos porque tiene que ser una figura que destaque en la que se puedan reflejar los hijos pero tampoco tiene que ser una persona autoritaria un líder solo o aislado sino que tiene que ser capaz de comunicarse con ellos entender que necesitan entender Lo que pasa es que tú aquí me dices si hay dos tirando de una piedra el equipo el objetivo es llevemos la piedra del punto A al punto B hay dos arrastrándola y dices yo os ayudo a llevar la piedra también ¿vale? A lo mejor hay gente que dice no, no el jefe no está para llevar empujar la piedra salvo que falte fuerza sino para dirigir oye que hay un agujero delante a ver si te vas a caer oye por allí no es por la derecha más rápido más despacio Bueno, depende todo dependería de la tarea que fuese como tú dices hay un equipo grande que entre todas las personas que hay se puede desarrollar el trabajo sin problema pues cuéntame cuéntame una experiencia positiva que hayas tenido en relación a vamos a llamar eso a gestión de personas o relación con con otros equipos o con quien sea positiva bueno pues mira hace hace dos años cuando empezó toda esta catástrofe de pandemia yo estaba de delegado de la escuela y nos de repente nos lo comimos con patatas la pandemia y nos encontramos en una situación en la que los estudiantes ya no no podíamos ir presencialmente a la universidad y teníamos que ponernos a ello bueno pues pudimos hablar con el online con el director de la escuela para pedir qué se estaba haciendo a la universidad y con la respuesta que nos dijeron pues bueno un poco qué necesidades podían tener nuestros estudiantes problemas que a lo mejor la universidad no había visto que tenían y que nosotros desde nuestra perspectiva de estudiantes si tenían y al final eso en en dos semanas estábamos operando con con total normalidad ¿cómo te sentiste? mucha carga de trabajo pero al final vale a la pena vale a la pena haber hecho eso por los compañeros cuéntame una situación donde digamos haya sido negativa o no satisfactoria vamos a llamarlo si si te acuerdas si me acuerdas una así hay muchas negativas como siempre pero una concretamente en la que intentamos explicarle a una vicerectora por qué no nos parecía bien un calendario académico que nos iban a poner y fue negativa porque no fuimos capaces de hacerla entender por qué a eso a nosotros no nos beneficia y nos perjudicaba ¿cómo te sentiste después de eso? de no conseguir un objetivo bueno frustrado pero salimos de la reunión diciendo hay que encontrar alguna forma de explicar esto para que lo entiendan vamos a ver si aunque no has trabajado me imagino que uno siempre recibe información de la gente que tiene alrededor perdonad ¿cuáles crees tú que son las dos o tres ideas que te han dicho de la gente que te conoce bien puede ser familia compañeros profesores que tú has escuchado no lo que tú crees que han dicho sino lo que de verdad te has escuchado así aunque sea de forma cascarrillo a informar sobre tu manera de hacer las cosas mi familia me dice que soy un poco desordenado ¿vale? ¿qué más? físicamente te refieres al aspecto físico sí a lo mejor esto está patas arriba todo sí mis profesores del colegio y muchos de la universidad que siempre voy a más ¿que siempre vas a? que voy a más que me esfuerzo por conseguir siempre más cada día o cada mes y que tengo mucha motivación pero que que tengo que esa motivación convertirla una preguntilla un poco más un poquito más personal si entre la intimidad eres joven ¿eh? sí ¿confías en ti mismo para conseguir lo que quieres partiendo de la situación todavía que estás empezando ahora? sí ¿en qué te vas a parar de decirlo? en que todo aquello que me he propuesto bueno todo aquello que me ha motivado en estos últimos años y me he propuesto sacar adelante lo he conseguido si no es al 100% es en un gran porcentaje ¿me puedo desprender de esto? ¿o puedo desprender que lo que te motiva obviamente eso es fácil porque uno le motiva es más fácil que lo que uno le desmotiva a veces dicen que a las personas ahora se encuentra donde se enfrentan a situaciones que no le gustan ¿ha pasado eso en la carrera en alguna situación? ¿o tienes algo que ver con el alargamiento de los estudios? sí me ha pasado sí en asignaturas en algunas asignaturas me ha pasado que no me guste la asignatura o que no la entienda sobre todo y que me haya costado sacarla pero al final la motivación de acabar la carrera por entrar por ejemplo al máster que estoy haciendo yo considero que para mí es suficiente motivo para que eso que no me gusta me ponga y lo saque otra pregunta más yo aquí no lo sé porque si eres tranquilo nervioso por ejemplo yo soy bastante nervioso por dentro y por fuera eso no es ni bueno ni mal igual que no es bueno ni mal no es ser introvertido o extrovertido si vas a los extremos obviamente sí pero Rajoy era introvertido y es y no pasa tú ¿cómo te ves a ti mismo? ¿más bien tranquilo? ¿más bien nervioso? ¿cómo te ves? yo creo que soy una persona tranquila ¿por dentro y por fuera? más por fuera que por dentro por fuera siempre yo creo que he sido una persona muy calmada que no entro fácil al conflicto ni ni es fácil ponerme de los nervios pero por dentro sí que bueno pues cuando algo me preocupa o o en el momento no soy capaz de ver cómo solucionarlo o lo que sea es decir en general la gente te percibe con un hombre tranquilo es así eso es antes me decías que soportabas más o menos bien o soportabas bien la presión es difícil que se te reflejar tus estados internos o esterilizarlos hacia afuera muy difícil ¿cómo sería la hay quien por la mañana se le ve si se encuentra triste o deprimido o contento solamente por la cara que tiene en tu caso eres un poquito más reservado en ese sentido los sentimientos positivos es muy fácil yo creo que los esterilizó bien los negativos cuando estoy preocupado cuando tengo un problema cuando necesito ayuda no es fácil no los no los esterilizó y eso porque me lo dice la gente no los esterilizó ¿cómo te afectan en general las cosas en general? ¿cuál es un tipo duro de esos que aguanta carros y carreras? no no es que sea un tipo duro en ese sentido pero trago con facilidad no no hay cosas que me que me sobresalten o que me pongan los nervios vamos a crear unas situaciones ficticias un poquito así de ficticia imagínate no me pongo yo como ejemplo pero que un jefe te encarga de un trabajo y dice oye por favor Miguel tienes que hacer esto que en esto tú lo conoces muy bien un tema de calidad que vienen a auditarnos presenta bien el informe y ¿lo puedes hacer? pues sí, sí es mi trabajo ningún problema y digo ando bien Nacho que es que esto nos jugamos aquí la certificación vamos tú te pones a ello y lo entregas y el día que vienen a hacer la certificación pues digamos que han metido la pata hasta el fondo y bueno el jefe te llama y con perdón te crucifica delante delante de su despacho tiene razón partemos de la idea de que tiene razón ¿vale? acaba la jornada y te vas a tu casa y te encuentras por la calle conmigo que soy amigo tuyo ¿te notaría algo? podrás notarme un poco ¿me lo contarías? no soy amigo tuyo ¿vale? depende de lo grave que fuese pero en general es así de grave ¿te he contado? ¿te he hecho una bronca el de hombres? depende si es muy cercano a mí sí hay amigos a las que les cuento y hay amigos a los que no les cuento ¿cuánto tiempo tardarías vamos a decir en recuperarte de eso? esa noche te hormillas tranquilo consigues romper con la con la empresa lo que hay fuera ahí dentro no me no me afecta o no hombre sí que me preocuparía pensarías no soy tan bueno como creía intentaría ver dónde la he liado sobre todo porque si lo he hecho mal es por algo obviamente no iría nunca contra el jefe decirle es que no tiene ni idea si está mal es por algo pero parece que mucho no te afectaría no me afectaría emocionalmente decir estoy de los nervios me voy a poner a llorar no pero diría no puede ser probablemente llegaría a casa y diría vamos a ver dónde la he liado vamos a ver para un jefe ¿es fácil de llevar? yo creo que sí ¿por qué? porque creo que se me da bien o no se me da mal cumplir órdenes por así decirlo pero no no sé ¿crees que a un jefe se le puede cantar las 40? ¿sabes a lo que me refiero? sí cantar las 40 no obviamente pero sí que se le puede decir por qué crees que tú has hecho bien una cosa y que está bien pero si la otra persona considera que no te pongo un ejemplo imagínate que ese jefe te dejo una nota en tu mesa y dice Miguel prepárame esto para mañana a las 9 de la mañana un trabajo y él se va desaparece y no está el móvil apagado lo que sea tú lo lees y dices pero bueno pues si esto no vale para nada si es que me va a hacer perder el tiempo tengo que entregar mi trabajo día a día y esto no sirve para nada como idea ¿lo haces o no lo haces? lo hago vale llega el día siguiente a las 9 de la mañana y dices señor jefe o señor aquí tiene mi trabajo imagínate que te dice Miguel que no hay que cuenta que esto no valía para nada perdona que te he hecho perder ahí 6 horas de trabajo ¿cómo reacciones? ¿qué le dices? probablemente le diría que bueno que me lo podía ver nos lo podíamos haber ahorrado ¿con esas palabras tan suaves? con retintín pero sin mederme más y ya está y te olvidas y ya está entonces a lo mejor no es fácil a lo mejor eres muy dulce o sumiso no no creo en ese sentido si hay que hacer un trabajo es que hay que hacerlo pero si hay que presentar una idea y argumentarla no pero esto te piden algo que has perdido 6 horas de trabajo y el jefe además no digo que le cante las 40 cada uno reacciona como quiera aquí no hay una única respuesta depende de cada uno como es hay quien la jefe le ha hecho una bronca y hay quien dice no no mi jefe me manda cada uno en el rango se sitúa donde quiere todo el mundo puede cometer errores pero reiterarlos no vale a ver alguna preguntilla más dicen que en la vida y no pasa igual pues aunque uno quiera hacer todo bien es imposible llevarte bien con todo el mundo y esas cosas ¿no? hay quien dice buenos días por la mañana y otro de buenos días nada mira lo que está pasando en el mundo hay gente se enfada hasta por un un halago por así decir es difícil tener un roce contigo aunque sea un pequeño roce no yo creo que tengo muy buenas formas siempre a pesar de que haya algún día que vaya más enfadado lo que sea siempre conservo las buenas formas pero no roces no no recuerdo yo en general que haya tenido roces grandes piensa en ese hipotético superior llámale profesor no sé qué hipotético lo metemos en un si hubieses tenido este lice te diría mete todos los jefes juntos vale y yo hablo con ellos en vez de estar ahí tú sería tu jefe tu superior esa persona y le diría a él no a ti vale por tanto no puedes decir aquello de creo que te diría eso son cosas que me diría sí o sí si no tienes pocas experiencias si no te cuerdas de ninguna no valdría el ejemplo pero bueno le preguntaría voy a entrevistar a Miguel ah sí trabajo contigo digo oye ¿qué es lo que más te gustaba de Miguel? ¿qué me diría? yo creo que bueno diría tiene una pregunta sí 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 la capacidad que tiene para háblame como él tiene capacidad de vale tiene capacidad para proponer nuevas ideas y para intentar buscar solución siempre a todo lo que se también me gusta que es me gusta que es una persona correcta y y que no confronta vale ya le he dicho y alguna vez le he dicho que no sea tan algunas veces debería ser no tan así o más asá ¿qué sería? que te haya dicho no que pienses tú ojo es diferente debería ser más ordenado claramente vale vamos a ver algunas preguntillas más que te quiero hacer como idea general tienes que hacer imagínate a cabo del día x tare vale volvemos al trabajo vale hay muchas formas de acometer yo por ejemplo puedo o no sé es una manía estoy con 4 o 5 libros a la vez yo puedo leer un libro para mañana para tarde otro volver no me cuesta hay quien dice yo empiezo uno y lo termino no quiero mezclar vale el caso es que al final del mes me leo los 5 libros igual da lo mismo el objetivo se cumple de las dos maneras ¿qué prefieres? estar con varias cosas en general porque hay a veces o centrarte en una fundamentalmente y luego empezar con eso prefiero centrarme ¿por qué? porque en el momento en el que estoy concentrado en en esa tarea en en esa cosa creo que puedo aportar más que si tuviese varias cosas en la cabeza a la vez vale vamos a ir ahora a aspectos de motivación ¿cómo te ves? la típica pregunta ¿a dónde quieres o te gustaría llegar? yo aquí siempre digo algo ser ambicioso no es nada malo si no fuese más ambicioso estaríamos en las cavernas todavía no te preocupes desde tu posición ahora que obviamente es una posición que todavía no conoce la empresa y a lo mejor luego puedes modificarla un poco pero a priori ¿cuál es tu nivel de aspiración? me gustaría poder dirigir algún equipo posiblemente liderar liderar dirigir una rama ¿cuántos años crees que faltan para que puedas hacer eso en una empresa por ejemplo como jefe de procesos o de calidad o algo así entre 15 y 20 ¿son muchos? no ¿por qué? porque yo sin tener experiencia laboral técnica como tal primero quiero aprender en varios sitios quiero buscar qué es exactamente lo que me gusta porque hay cosas que me gustan pero no sé si profesionalmente me gustarán tanto y eso puede tardar 5 7 8 años en general entre que aprenda busque aprenda y demás y a partir de ese momento ¿te consideras competitivo? sí mayormente ¿qué vas a hacer para conseguir eso? imagínate ese jefe de calidad en una empresa ¿qué vas a hacer de tu parte? si ya estoy en ese imagínate que sigues el puesto de técnico de proceso aparte de eso eso digamos te lo ofrece la empresa pero a partir de ahí ¿qué vas a hacer? trabajar ya no duro sino inteligente intentar hacer el trabajo que yo tengo que hacer pero buscar formas de ser más eficiente y proponer si tengo una idea distinta a la que se está desarrollando y creo que la idea es buena proponerla a jefe a quien sea ¿qué más? una cosa más diría que lo que haría o que haré es aprender no solo el trabajo que estoy haciendo yo sino ver qué están haciendo los demás también en ese trabajo en ese área porque es importante también tener un poco de conocimiento del entorno vale te has presentado un puesto de técnico de procesos en el sector automoción imagínate Renault ¿vale? independientemente de este proceso que te has presentado imagínate en tu cabeza tienes pues me gustaría conseguir pues igual pues como en la vida pues tener una pareja hijos una familia eso es la parte personal por ejemplo por decir algo estándar en el mundo laboral ¿cuáles son esos cuatro o cinco grandes hitos que tú tienes en la cabeza? ya que planificas a lo mejor incluso sin plazo ¿ves que encaja lo que me acabas de decir con esto? bueno pues siendo técnico siendo becario ahora mismo y tal sería obviamente conseguir un puesto un puesto fijo es para empezar ese fijo que me empiecen a dar responsabilidades de mayores ya de que no pero piénsalo en bloques en el puesto mira pues me gustaría entrar aquí o en una empresa similar en este puesto y después de eso una vez que termine eso me gustaría buscar tal cosa o tal cuéntame esos escalones estaré en el puesto ese que quiero poder liderar el equipo en el que yo estoy trabajando después poder ascender y controlar todo el área de trabajando de calidad o de lo que sea y ya en un nivel superior encontrar toda la parte de ingeniería de la porque como decías que querías aprender alemán para irte a Alemania entra en tus planes ¿en qué plazo? ¿tienes alguna idea? en el corto plazo en formación ¿para que saber alemán? no necesariamente ¿con inglés te vale? no es que solo me valga sino que hablando con profesionales de la industria de Siemens de Bosch y demás no es necesario para ir allí pero sí que es necesario hablar alemán para poder entenderte con la gente de la fábrica con los técnicos y demás por mucho que mi trabajo solo vaya a comunicar con gente que sabe vamos a ver un poquito para ir terminando la entrevista es una pregunta genérica sabes que tenemos más candidatos la pregunta es ¿por qué tenemos que contar contigo o qué te diferencia de otros? porque no tienes experiencia todavía no ¿vale? no pedimos experiencia obviamente si tiene mejor pero no es un requisito imprescindible entonces ¿qué me dirías? porque considero que aparte del perfil técnico que todos los ingenieros tenemos todos hemos pasado por las mismas zonas creo que yo me he movido en unos ámbitos en los que me han permitido formarme en otros temas más transversales esto de la representación estudiantil he podido conocer profesionales en industria y demás que tienen una visión distinta a lo mejor a la que pueden tener mis compañeros que no han cuénteme algo concretito algo muy concreto aunque sea un detalle de eso que me estás explicando por ejemplo todos los ingenieros del ámbito industrial si quieren triunfar profesionalmente en los próximos años en esta cuarta revolución industrial tienen que tener conocimientos en IT en ingeniería de telecomunicaciones en algo de temas de datos de saber cosas de machine learning cosas del estilo que es lo que se está pidiendo en industria principalmente y porque no también en temas de gestión porque si tú quieres llegar a ser jefe en el futuro llega un momento que uno empieza siendo técnico el 90% 100% y cuando pasan 20 años lo técnico se queda en un 10% lo que se pide es gestión bueno obviamente pero eso creo que se puede ir aprendiendo mientras se va trabajando al final hay formas de aprender hay cursos hay másteres y demás pero el otro es más básico vamos a hacer un pequeño resumen y aquí quiero que lo hagas rápido que no pienses mucho dime de todo lo que hemos hablado imagínate mira José Carlos olvídate de todo quédate con estas tres ideas tres cualidades personales que tú para que te gustaría que te valorasen aquí o donde fuera pero no lo pienses un poco rápido ¿cuál sería? venga tres me gusta me motiva todo lo que me motiva a trabajar todo aquello que me gusta ¿qué más? creo que considero que se me da bien organizar a grupos de personas y que tengo una visión un poco más amplia de la que pueden tener mis compañeros lo mismo pero personales como persona independientemente del trabajo creo que soy y eso es bueno ¿qué sería? venga creo que soy una persona abierta a cualquiera me gusta debatir ideas y aprender de las ideas que tienen los demás ¿qué más? ¿y otra más? y soy un poco desordenado pero siempre acabamos se acaban ahora sigue esta frase y de verdad que no busco defectos la gente se quiere que las entrevistas vamos a pillar no le damos la vuelta son áreas de mejora todos tenemos yo te digo la frase tú la continúas creo que me vendría bien ahora y en el futuro en general ser un poco menos no lo pienso ser un poco menos tímido otra ser un poco menos ser un poco menos desordenado ser un poco más ser un poco menos no me digas lo contrario la gente me lo dice no seas hay que ser más consistente si puedes si puedes por aquello de que hay una línea ética en la que yo no debo cruzar vale por el respeto obviamente pero si ves que la cruzo no me digas nada vale creo que mirando para atrás me equivoqué o no hice lo suficiente en creo que dediqué demasiado tiempo a la representación estudiantil más que a la carrera vale una última pregunta si yo me tengo que quedar con una idea solo una idea de toda esta entrevista una única idea ¿cuál sería? venga no lo piense rápido motivado motivado pero eso que pues soy una persona motivada a trabajar en esto en lo que estoy aplicando vale ¿alguna pregunta por tu parte? así de la entrevista vale pues nos queda la última que casi se me olvida como no tienes experiencia no te hablamos del tema salarial ¿cuáles son tus expectativas? ¿qué me dices en ese aspecto? bueno pues en cifra lo que tú quieras pues yo creo que con la experiencia poca experiencia profesional que tengo pero sí formativa me gustaría cobrar cerca de los dos mil trescientos euros al mes una cosa siempre se abre en bruto porque puede haber doce pagas trece catorce quince dieciséis ya de los treinta treinta y dos mil ¿tienes alguna pregunta? ninguna yo algunas veces bueno yo me he terminado algunas veces cuando ha habido confianza así entre ¿te sentí cómodo? sí muy bien pues hago preguntas un poco fuera de guión vale pero solo en casos muy especiales si alguien te ha ido a preparar la entrevista si te ha dado un libro si te ha dado un consejo si te esperabas una entrevista de este tipo de otro tipo ¿me puede dar un poco de esa buenos candidatos vale muchas gracias gracias bueno son las siete menos cuarto voy a hacer un comentario genérico sobre la entrevista después descansamos cinco minutos para ver las preguntas o que os dé tiempo a hacer alguna pregunta las apuntamos a lo mejor son diez minutillos así y vamos respondiendo una a una pero antes voy a hacer un pequeño comentario genérico yo no conocía a Miguel obviamente ni sabía si tenía experiencia de un año de ninguno para no tener experiencia pues la entrevista en la parte de experiencia pues ahí no hemos profundizado en todo caso tampoco sería tan relevante fijaos que yo he enfocado casi dos tercios de la entrevista al tema personal que es lo que más nos interesa si yo le hubiese trabajado en Renault o en Bosch durante dos años de ingeniero de proceso pues le hubiese hecho dos preguntas que al que te dedicas te gusta el trabajo o no te gusta estás contento porque te ibas a cambiar y ya está porque lo que hace ya lo sé esto lo que quiero decir es que casi todos los que vienen a una entrevista creen que la parte más importante es la experiencia y no es cierto cuando citamos a alguien a una entrevista es porque el currículum ya me vale si no no le cito y si me vale el currículum es porque su experiencia o en general lo que viene aquí ya me valdría dicho de una manera un poquito más exagerada casi le puedo contratar si yo cito a cinco o seis personas para una entrevista es porque creo que los cinco o seis me valen porque si no me valen directamente no les llamo ¿qué hago en la entrevista? aparte de a lo mejor confirmar ciertos datos que no están de todo claros es a lo mejor el salario que incluso se puede preguntar por teléfono ¿vale? lo que hago es ver el encaje personal por ejemplo con su jefe ¿vale? o en el departamento o en la cultura de la empresa ¿vale? él creo que ha sido muy sincero y ha respondido yo creo que al 90% la verdad me imagino ¿no? y os digo por qué una de las cosas que ha apuntado es que ha sido sincero ha reconocido ciertas cosas que yo esperaba que me las dijera y las ha dicho ¿vale? si él me dice lo contrario lo hubiera eliminado automáticamente fijaos lo que os digo si yo veo que es de color con perdón a rayas y me dice que es a círculo pues me está engañando yo estoy viendo una cosa diferente a lo que él me está contando eso es un motivo de eliminación automática sigo un poco la entrevista y la elimino ¿vale? y lo que he apuntado al final luego lo puedo leer ¿vale? pero lo que quiero decir es que la mitad de su currículo ni me lo he leído no me ha hecho falta no me hace falta él aquí me cuenta muchas cosas obviamente como no tiene experiencia tiene que digamos rellenar un poco todos los hacemos está perfectamente es lícito no le quita mérito ninguno pero yo ni lo he leído ¿vale? luego iré más a los detalles ¿vale? le podría haber hecho una pregunta en inglés y tal pero no venía caso no quería tampoco pero vamos seguramente hubiese defendido en inglés pero si él me dice que habla bien inglés y pone aquí pone un B2 alto que ha hecho un bilingüe en inglés estudiando entiendo que si lo hace si yo veo que en el en el currículum el inglés no es tan elevado entonces si le hubiera entrevistado para confirmar que no es tan alto ¿vale? bueno dicho esto hacedme las preguntas que queráis y a la vuelta continúo un poco con este con este feedback genérico de por qué te he preguntado estas cosas porque si no ya empalmo con lo siguiente pero quiero ver vuestras preguntas para también enlazarlo con lo que me preguntéis y con todo lo que yo he obtenido de la entrevista ¿vale? le podría haber hecho más preguntas sobre sobre empresas sobre cómo se vería en tal sitio pero al no tener experiencia real real en la empresa yo me di cuenta que bueno pues no es que en 10 lugares es que en muchas cosas intentaba pues yo creo que en 20 años no, no, tiene que ser en 10 ¿vale? es un consejo que te doy en 20 años el medio tiene 45 a lo mejor ¿no? y antes antes hay que ser jefe a partir de los 30 30 y poco ya uno está preparado perfectamente ¿vale? depende de la multinacional ¿no? pero eso me demuestra que es humilde que su ambición es sensata ¿vale? incluso esa motivación que tiene le puede jugar una mala pasada si la enfoca en en un una dirección equivocada porque hay cosas que si no le motiva pues como que su rendimiento decae ¿vale? bueno me estoy enrollando con estas cosas y hay mucho mucho que hablar aquí dadnos 5 10 minutillos y continuamos después ¿vale? venga muchas gracias hola buenas estamos aquí de vuelta eh os damos 5 minutos para que hagáis algunas preguntas y empezamos a responderlas y si no hago yo el análisis con Miguel aquí al lado y alguna persona que está en la sala pero a ver si hacéis preguntas porque me interesa también saber la opinión vuestra Gracias 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 A ver cuando quiera en los que están online empezamos Hay una pregunta por ahí y a ver Ángel ¿Qué pregunta me haces? Ángel Según he podido entender me oyes bien lo ideal es no mentir o pretender ser lo que no se es pero al respecto de la personalidad también sabemos que los puntos débiles y fuertes se pueden trabajar ¿Cómo podríamos adecuarnos al perfil demandado por saber qué buscan realmente? ¿La de la empresa? ¿Personalidad? ¿Cómo es el futuro jefe? Vale Esta es la pregunta del millón la pregunta que abarca todo Como primera norma lo que te diría es que no intentes ser quien no eres ¿Vale? Cuando os diga por ejemplo yo recuerdo cuando tenía tu edad pues mi novia entonces pues era muy desordenada posiblemente más que mí ¿Vale? Y en las entrevistas Muy desordenada Muy desordenada Más que Miguel todavía Y ella en la entrevista decía que era ordenada Claro, éramos jovencillos no sabíamos eso es un error brutal Cuando él reconoce Mira, os cuento algo si esto fue su combate pugilístico que no lo es Sabéis que en los combates cuando no hay vencedor por KO es por puntos ¿Vale? Entonces cuando él me da una cualidad positiva imagínate, soy yo que sé pues tengo iniciativa No funciona así pero para que tengas una idea Vamos a darle 5 puntos ¿Vale? De regalo Y va sumando puntos hasta que más tenga pues es el mejor Si me reconoce un error le doy 10 ¿Por qué? Me está demostrando que confía en sí mismo ¿Vale? Que es una persona con cierto grado de madurez que no le importa reconocer los errores Hombre, si me dices soy un vago obviamente no Entonces prácticamente nadie por no decir si he hecho en mi vida miles de entrevistas que les he hecho a lo mejor hay una persona o dos por decir alguno que ha empezado a describirse hablando de sus errores o de sus errores de sus áreas debilitadas o sus cualidades menos positivas nadie lo hace Entonces cuando yo hacía entrevistas me decía hálame de ti defínete digo mira pues yo creo que quiero mejorar empiezas por lo negativo eso ya descoloca al que está delante porque nadie lo hace solo lo hace la gente que confía mucho en sí mismo y no le importa reconocer pues mira yo soy un patán en esto en esto y en esto ¿qué le voy a hacer? ¿vale? depende cómo lo cuentes hasta lo puedes contar con una pequeña sonrisa para quitarle hierro eso no lo hace nadie por tanto lo primero lo primero es que debes conocerte a ti mismo y prepararte bien la entrevista prepararte bien no significa mentir sino si yo le pregunto a Miguel a ver Miguel la pregunta de toda la vida cuando hagas entrevistas verás que esta te la hacen siempre defínete y algunos entrevistadores me dicen vaya la pregunta más difícil pues no sé qué decir en ese momento me dan antes de decir ya estás eliminado si sabes que te la voy a preguntar y no te la han ni preparado ¿vale? no sé es como si ibas a pedirle la boda la mano en este caso Miguel a su chica y no le lleve a la millo pues parece tonto no sé entonces cuando alguien me dice sí, sí, mira esto tienes que preparártelo cuatro, cinco, seis adjetivos todos y no digáis lo que todo el mundo dice que estamos hartos y cansados pues soy constante soy amigo de mis amigos si decís eso es que es que me duermo y no os tiro por la ventana porque no se puede hacer eso ¿vale? eso caes en el tópico que me hace todo el mundo busca algo diferente ¿vale? decir soy responsable está bien pero no digáis una palabra di un conjunto de palabras por ejemplo si eres una persona pues muy comprometida pues puedes decir pues yo creo que destaco porque soy alguien que no defrauda que cuando me comprometo es que voy hasta el final es lo mismo pero la forma de decirlo e incluso físicamente te mueves y mirándome a los ojos pues a mí me transmite una seguridad una credibilidad completamente distinta que me diga pues soy responsable ¿vale? no tiene nada que ver en el otro no apunto a ser responsable apunto aburrido soso con perdón no sé cosas así no apunto a ser responsable está diciendo algo de manera mecánica entonces primero conócete bien a ti mismo y si tienes tres o cuatro defectos como puede tener él que yo no le quiero llamar defectos que son áreas menos desarrolladas o más débiles pues puedes decir mira pues yo soy pues soy un desordenado hasta mi madre me daba con la zapatilla de pequeño porque no ordenaba ni mi cuarto bueno pues es un chiste que me hace ver que tiene habilidad social que lo cuenta con gracia que reconoce un error me está dando una cantidad de información adicional positiva ¿veis? ¿cómo se puede enfocar un aspecto de ese tipo? entonces Ángel prepárate las cinco o seis características yo me las escribía en un papel y importante explica cada una de ellas no es lo mismo decir soy responsable de decir mira yo si me comprometo con algo es que es mi caso yo tengo creo que es un defecto siempre entrego los trabajos antes de que me los pidan no sé por qué el día antes y si y siempre llego a los sitios mucho 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 antes porque llevo muy mal que me echen la bronca por ejemplo mi sentimiento de culpabilidad ante un jefe un superior es elevado no hemos entrado en eso pero nos sentimos un poco más delicados ¿no? es como te sientes cuando metes la pata un poquito lo metí pero no mucho entonces en mi caso yo si defraudo a alguien que ha confiado en mí pues lo paso mal lo paso muy mal por eso mi esfuerzo es quizás superior a lo que se me puede pedir y no siempre es positivo porque a veces me enfrasco en muchas cosas que me ligan trabajo y personalmente entonces apúntate las cosas ¿eh? di lo que tú consideras ¿eh? que es que puede encajar con aquello que se pide para el puesto si este es un puesto de comercial y me dice que no le gusta a la gente pues está claro que no vale ¿vale? si es un puesto técnico o un puesto de gestión de calidad donde hay que coordinar equipos pues puede reforzar aquellas características que se acercan más a lo que se pide ¿vale? pero no mientas nunca una mentira solo una mentira en una entrevista significa eliminado ¿vale? a ver yo entiendo que ha sido sincero pero si no lo si hubiese hecho una entrevista real 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 que sepáis que cuando acabamos la entrevista hacemos un ejercicio casi de 10 segundos que es todo lo que me ha contado me encaja se llama la coherencia ¿vale? de una entrevista una entrevista tiene que ser coherente y fiable vamos a decir igual que no sé porque en la vida ¿qué te digo yo? pues el rango es caluroso y playa yo que sé pues una entrevista tiene que ser fiable y coherente coherente significa que todo lo que me cuenta más o menos me encaja todo que no haya algo disonante o distópico vamos a decir así o disruptivo no sé la palabra exacta en su caso pues y él lo ha dicho ha detectado bueno pues que lo que no le gusta pues le cuesta más se desmotiva y ahí pues quizá pues ahora ganea un poquito más en los estudios y se enfrascan lo que le gusta y eso hace que pues que se dedique a otras cosas que le tira más que es ser delegado enfrascarse en otro tipo de relaciones a lo mejor si hubiese una tuna a lo mejor te hubiese metido en una asociación etcétera eso es eso eso es muy bueno porque hay pocos perfiles técnicos que tengan habilidades sociales desarrolladas muy pocos ¿vale? entonces al final me reconoció eso que era yo apuntaba aquí además las cosas que yo apunto apunto por ejemplo un indicio parece sincero imaginaos si luego sigue la entrevista y digo no, no está casi confirmado entonces lo subrayo y si ya lo veo muy muy confirmado le pongo un asterisco entonces cuando veo las notas me voy a lo que está subrayado y con asterisco que hay una dos tres cuatro cinco seis cosas eso está confirmado casi al 99% si no hay sinceridad o coherencia por su parte está eliminado aunque sea el número uno de promoción aunque sea mecánico de Ferrari haya ganado el mundial me da igual ¿vale? las empresas como las personas queremos tener una pareja o un amigo fiable y coherente ¿vale? aunque sea un zurullo luego pues no sé cantando o que sea un aburrido o que tenga un mal genio ¿vale? le admito porque nadie es perfecto o las empresas exactamente igual nos casamos o se casan con personas que sean fiables y no les den problemas cuando veáis que un perfil respondiendo también a Ángel dice piden esto esto una job description la job description que se pone pues quitando lo fundamental que sea ingeniero que sepa inglés y que que te digo yo y que conozca Katia V5 y que yo que sé pues tenga experiencia en el sector tal que son datos objetivos toda la parte personal yo creo que es un copy-paste de todos los sitios ¿eh? iniciativa trabajo en equipo dirigir tal soportar la presión el 90% siempre lo mismo ¿vale? es siempre lo mismo yo he hecho muchos perfiles de esos y son casi siempre lo mismo ¿vale? y y al final lo que la empresa quiere es algo tan simple como lo siguiente que me trabaje que sea productivo ¿vale? que sea productivo que no me dé problemas ¿vale? que no me dé problemas y si es un ingeniero o alguien así bien formado que tenga potencial de crecimiento sea polivalente etcétera etcétera que tenga ambición y que tenga digamos competencias para para distintos puestos ese es el verdadero perfil por tanto si yo entrevisto a un ingeniero que me dice no, no yo quiero entrar en la oficina técnica y bueno me quedaré ahí lo que haga falta y si la empresa me ofrece alguna posición pues la cogeré y tal eliminado ya está sigo 10 minutos más oye que no pierdo el tiempo ¿vale? entonces las empresas tienen gente con potencial yo he hecho muchísima evaluación de potencial de todo este grupo de 100 personas dime los que van a crecer en los próximos 10 años o me sirven para puestos futuros entonces hacemos una evaluación de a dónde puede llegar entonces cuando alguien te dice pues no yo sí pues competitividad medimos nivel de aspiraciones capacidad de motivación hacia proyectos futuros que se vea ahí la gente te puede decir que sí que sí que sí que sí pero a continuación hay que preguntarle ¿qué vas a hacer para conseguir eso? yo quiero llegar a ser presidente de gobierno a Freddy Mercury le preguntaron con 8 años qué quería ser y dijo yo sería un hombre muy famoso ¿vale? yo perfecto no pasa nada no pasa nada pero ¿qué vas a hacer para conseguir eso? pues mira voy a apuntarme a una academia de canto voy a aprender no sé qué voy a montar una banda en el colegio lo que sea pero tienes que tienes que promocionar esa candidatura esto me recuerda una vez a un hombre que entrevisté yo para un banco que llevaba trabajando 4 o 5 años y entonces pues buscaban alguien con potencial para tener un grupo de personas para poder promocionar a futuro apóstoles de su director o de lo que fuera e invertir formación en máster es decir la empresa se gasta dinero en eso y el hombre venía muy bien vestido daba una imagen impecable por la imagen dices este me vale pues cuando empezamos a hablar de este tema le dije a ver hasta dónde quieres llegar y me dijo yo quiero llegar a ser el presidente del banco esto es real esto es real y a priori la respuesta no tiene por qué ser mala y por qué no por qué no perfecto siguiente pregunta ¿qué vas a hacer para conseguir eso? entonces me dice bueno si me van ofreciendo puestos poco a poco lo cogeré eliminado automáticamente ¿entended? es como si alguien te dice ¿qué quiere usted en la vida? quiero ser rico perfecto ¿qué va a hacer? pues no sé voy a hacer un chiste malo pues no sé robaré un banco jugaré lotería veré si tengo un tío en América que me deje una herencia me montaré una empresa tienes que darme algún contenido si no me lo das eres un farfullero es decir esto todo es ilusión no sirve para nada no hay ninguna coherencia por donde cogerlo y eso ya indica cómo tienes organizado tu mente ¿vale? por tanto prepárate cinco o seis cualidades que da muy buena imagen porque si no tengo que preguntarte yo cinco o seis explícaselas ¿vale? algunas si quieres vinculadas al puesto y no mientas es decir no mintáis que es fácil muy fácil coger a la gente en una mentira muy fácil ¿hay alguna pregunta más si no sigo yo por aquí? Sí Ángel también a ver Ángel ¿cómo gestionar la pregunta del tema económico o salario? el tema económico vale vamos a ver sí a ver os doy un par de consejos yo en el caso de Miguel lo hubiese dejado abierto es decir es mi primera experiencia lo que la empresa estime porque normalmente las empresas tienen unos rangos tú vas a trabajar a Airbus o a Renault o a Bosch y dice ingeniero junior que entra sin experiencia gana pero voy a inventar de 25 a 30 imagínate ¿vale? que no lo sé entonces si tú dices 33 desde la empresa pueden decir pero si aquí hay unos convenios o hay unas unas escalas y entras ahí no te voy a pagar más que otro que ha entrado entonces normalmente cuando es una multinacional o una gran empresa yo lo dejaría abierto diciendo pues mira lo que me interesa es trabajar y demostraros que veis que no os voy a defraudar y que voy a ser una persona muy válida el dinero ahora no es lo que más me importa lo que vosotros consideréis según vuestros baremos no es lo más importante yo diría eso ¿significa que está mal? no puede decirlo también ningún problema porque si él se considera muy bueno y sabe varios idiomas y tal y dices que por menos de eso no quiero trabajar perfecto no pasa nada pero suele haber más esta otra opción ¿vale? si tú tienes varias entrevistas puedes digamos apostar un poquito más pero esta otra opción nos suele gustar más no digo que sea erróneo lo que diga él ¿vale? y sí hay quien a veces el entrevistador si es un poco pillo te dice mojate mojate y si el otro es más pillo dice pues no me voy a mojar lo que tú consideres ¿sabes? y si no si no te quieres mojar puedes decir entiendo que eso es una empresa seria y digna pues tendréis sueldos serios y dignos y das una respuesta de calidad ¿ves un poquillo cómo va la cosa? de dar la vuelta a la tortilla sí pero por ejemplo yo estoy buscando mira yo estaba buscando ingenieros de procesos para Bristol en Burgos ¿vale? hace ya un año y pico y el salario me dice mira es que va de 30 a 50 depende lo que aporte ¿sabes? si es un junior que tiene experiencia de un año y está justo en el sector igual y viene de Michelin no sé qué y conoce los mismos procesos pues a lo mejor le pago un poco más si es alguien que viene de otro sector diferente pero sabe alemán y no sé qué y tal o no sabe nada pues le pagaré menos entonces es muy relativo eso muy relativo ¿vale? el salario si no tienes experiencia sugerencia no digo que haya que hacerlo así yo lo dejaría un poco en manos de la empresa si la empresa es una empresa seria si es una consultora puedes mojarte un poco más porque ahí sí que no tienen tantas escalas ¿vale? están cerrados si tienes experiencia es diferente te pueden preguntar ¿cuál es tu salario actual? ¿o cuáles son tus expectativas o tu rango salarial? en ese caso tú no tienes por qué decir lo que ganas puedes decir mira yo no me cambiaría por menos de esta cantidad y siempre que el proyecto me interese pero como norma también así un poco amplia mi consejo es decir si el puesto es atractivo si las funciones son estas si hay promoción si encajan con lo que tú quieres el salario ya pasa a segundo lugar es decir si a mí me gusta mucho la empresa y el puesto por mil o dos mil arriba o abajo yo acepto igual y la empresa si tú le gustas por un poco arriba o abajo te va a aceptar igual ante todo ser flexibles no le pongáis una línea roja ¿vale? algo que tenga varias ofertas ¿vale? ¿de acuerdo? sí vale entonces a ver voy a hacer un análisis un poquito genérico Miguel ha hecho un currículum de dos hojas ¿vale? de dos hojas la veis aquí ¿vale? no pasa nada no pasa nada con una sería suficiente ¿vale? ¿por qué? voy a hacer una crítica constructiva lo primero la foto de la orla me la quitas ¿lo puedo decir? ¿sí? vale ¿por qué? porque das sensación de que quiero ir al mundo laboral pero miro todavía hacia la universidad entonces ya tienes que romper las alas tienes que cortar ese vinco ¿vale? es un consejo que te doy nadie te va a eliminar por eso ni nada de eso yo lo que percibo es voy a hacerlo un poco así con chistes de chico más majo mira más guapetón y tal ahí hago una fiesta es majete da sensación de un no sé porque nos fijamos y hacemos esos comentarios entre nosotros que son inocentes pero es majete me ha gustado llámale ¿vale? pero si me piden a alguien para llevar un grupo de parábios de pelo no sé qué en obra y tal digo uy te estás demasiado arregladito son ideas que nos pasan por la cabeza que nos influyen subjetivamente pues yo ponía una foto un poquito más quiere decir la orla o más neutra la foto tiene que ser un poco neutra que no se vaya hacia un lado ni hacia otro ¿vale? que no dé información fuera de lo que estamos buscando ¿vale? se puede poner o no poner ¿por qué recomendamos poner una foto? porque cuando tenemos muchos candidatos Miguel Sánchez ¿quién era ese? no, este era José Miguel Sánchez no a verla ah, ya sé quién es es por acordarnos de ti entonces recomendamos poner foto recomendamos poner un perfil personal como ha hecho él al principio de lo que busca él ha puesto una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez once líneas yo lo dejaría en la mitad ¿por qué? porque debo leerlo a golpe de vista como mucho tres ideas imaginaos ¿yo qué pondría? consultor especializado en selección de ingenieros asesoría y tal para multinacionales por todo el mundo imagínate capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo si quieres y estoy diciendo que soy consultor que trabajo con multinacionales por todo el mundo ya indico que hablo idioma sin decirlo ¿vale? y son multinacionales sector ingeniería asesoría y tal y luego le cuento que tengo capacidad de liderazgo y tal cosas y le he dado prácticamente media entrevista con esa fíjate con un párrafo ahora si digo soy estudiante de máster conectado 4.0 estoy interesado en aplicaciones de las tecnologías industria 4.0 tal 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 además mi paso por la mente estudiantil no lo acabamos de decir hay quien se lo pueda leer pero esto me obliga a pararme y a leer sin embargo si pones esas tres ideas y si quieres arriba tres líneas y abajo otras dos y alguna palabra en negrita sin que quiera lo leo me obligas a que lo lea importante lo que se pone al principio que es muy interesante ponerlo debe aparecer reflejado luego en el currículum si no no es coherente por mi gran experiencia en el mundo no sé qué digo a ver dónde está eso y no está digo otro que se ha que se ha exagerado el currículum pero ahí apuntáis las tres o cuatro ideas fundamentales que van a aparecer después luego yo recomiendo poner primero la formación en negrita yo pondría en negrita más que la universidad que a los terceros el grado porque en la universidad hay muchas carreras yo lo que quiero ver es lo que se ha estudiado no dónde se ha estudiado también pero pon en negrita grado en ingeniería electrónica y industria automática eso es lo que yo busco entonces si tengo esto todo escrito normal y aparece en negrita una cosa lo primero que he leído es la universidad Carlos tercero si es la NASA me gusta que aparezca pero digo pero allí que ha estudiado a ver a ver dónde está ahí está debajo y además está en letra todavía más finita es al revés vale de acuerdo y luego conocimientos básicos en y pones todos tus conocimientos lo que ya se extrae de la carrera yo no lo pondría salvo que sea un conocimiento que vaya más allá de lo típico de la carrera es como si tú dices voy a poner la asignatura y digo ya lo sé vale prendes sí entonces en todo caso yo ahí lo que pondría es conocimientos avanzados de y ahí pones los conocimientos que destacan por encima de lo que todo el mundo sabe si te gusta por ejemplo maldado o arduino o cosas de este tipo o automatización destaco eso o el internet de las cosas destaco eso pero no lo que viene fortran maldado no sé qué si todo el mundo lo pone eso eso ni lo leemos entonces tú pones aquí un montón de cosas y yo no las he leído porque digo porque me pone todo lo que viene ahora si me dices especialmente he profundizado en esto en esto y en esto y son cuatro cosas si me lo leo vale y estaría vinculado con la automatización que pones arriba o aquí dices 4.0 y aquí dices conocimientos especiales en el mundo 4.0 entonces va vinculado y está perfectamente asociado a lo que pones arriba ¿comprendes? vale después todo lo que pones de los delegados y lo de gestión de bueno de estudiantil y asociaciones todo eso le dedicas pues tres cuartos de una página mi sugerencia yo no me lo he leído no me lo he leído porque dices he sido delegado asociado pues ya está no pasa nada vale puedes resumirlo en una línea en 5 en 10 depende de ti ahí no hay una norma pero todo esto es un poco excesivo ¿por qué? primero porque estás dándole muchísima importancia a una cosa que puede tener importancia pero que a lo mejor lo puedes destacar de otra manera diciendo entre mis principales experiencias adquiridas en la carrera es eso pues delegado y me ha permitido relacionarme con rectores tal y cual eso tiene más valor que poner todo lo que ha puesto vale yo buscaría es que alguien joven con 20 años o 22 años se ha relacionado con rectores con catedráticos ha ido a reuniones eso sí es importante pero resúmelo vamos en la cuarta parte no pasa nada que el currículo no ocupe eso no pasa absolutamente nada es más cuando alguien va a una entrevista si yo te llamo es porque tu currículo me ha gustado pero si me cuentas todo 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 aquí lo que hay que hacer en la entrevista es mejorarlo de la siguiente manera la gente suele volcar todo en el currículo y cuando viene aquí vemos que no es para tanto que ha metido un montón de cosas un montón de cosas y que un currículo que parecía de 9 pues al final se queda en 6 vale si tú pones un currículum de 7 medio 6 7 por decir una nota y luego vienes a la entrevista y hay algunas otras cosas que lo refuerzan y se convierte en 8 en 9 ocurre una vez de cada 100 casi siempre que entrevista es como si yo te digo vas a conocer un amigo mío que es ya verás es una persona tal y tú dices este es un figura y luego no me hagan para tanto y digo es un buen tipo y tú dirás oye mejor que buen tipo y esa es la misma persona es decir cuando vayas a la entrevista tienes que mejorar lo que aparece en el currículo si y casi siempre lo que se hace es no digo emperarlo con esa palabra pero se suelen rebajar las expectativas que hemos puesto es por donde voy de esa forma me ha gustado oye y que tal mucho mejor hay más cosas como guérdate algunas en la manga ¿sabes? ¿vale? entonces después lo de que uno quiere aprender tal cosa quiere hacer alguna cosa hay controversia hay quien dice no lo pongas porque como si dices quiero aprender chino ya pero y quiero hacer esto quiero hacer lo otro es un voluntarismo que a priori se puede interpretar a mí no me parece mal pero hay quien lo interpreta como se está vendiendo en exceso ¿vale? quiero trabajar en Alemania quiero aprender esto quiero aprender lo otro te lo dejo ahí no está claro ¿vale? pero si incides mucho en cosas que no tienes pues parece como que es menos fiable ¿sabes? y si entonces a lo mejor sí que eso por ejemplo yo me lo podía guardar para la entrevista por ejemplo si veo una empresa de automoción para España donde piden a lo mejor inglés y dices no, no, mira estoy pensando ¿en qué planes tienes? mira, pues estoy pensando en estudiar alemán mi plan es anda mira, pues ya me he matriculado hace poco pero llevo unos días y no sé nada yo qué sé entonces refuerzas tu candidatura mucho mejor ¿vale? salvo que bueno pues es que por ejemplo estoy buscando gente para Grupo Antolí ¿conoces el Grupo Antolí? bueno, pues estoy buscando gente para Alemania curiosamente además ingenieros de procesos ingenieros de HMI e ingenieros de calidad para trabajar en Hamburgo y por allá arriba y piden alemán mínimo un B2 ¿vale? me ha costado muchísimo encontrar gente porque el alemán no sabe casi nada pues todos aquellos currículos que me llegaban muchos yo directamente en Infojob iba solo al alemán solo si tenía 300 filtraba alemán medio alto tres me leía tres los demás es que ni los abría ni se abren para que vean lo importante que hace a veces el filtras bueno más cosas que hay por aquí hablar historial profesional él como no tiene experiencia pues ha dicho que trabajaba en una agencia haciendo como auditorías de académicas claro no pones ni fecha ni tiempo ni duración pones claro aquí dices he ido en tres ocasiones son cosas puntuales ¿no? no pasa nada pues yo a lo mejor aquí lo que pondría es experiencia otras experiencias no laborables por ejemplo puedes poner y dices una delegado tal que implicó tal tal y lo ejercí de tal a tal fecha y esto es más relevante pues esto esto y esto dos cosas y luego pues auditorías de no sé qué y queda como más más elegante y más coherente que todo esto que a lo mejor fíjate un año vicepresidente un año no sé qué un año cinco años representar a su delegado dos años al final digo delegado no le damos más importante aunque para ti la tenga y no le quita ningún mérito luego en un esto es muy interesante en un rincón poner algunas características que uno quiera que uno quiera destacar él ha puesto pues que tiene capacidad de liderazgo gestión de equipos etcétera con puntitos os voy a dar un consejo esto es típico de los ingenieros y de la gente de perfil técnico los que sois de carreras técnicas casi todos decís conocimiento de C y ponéis de siete puntitos pues tres puntitos es decir de siete C tres inglés tal responsabilidad pues cuatro puntitos entonces recuerde que una vez un chico decía de uno a cien pues se definía iniciativa sesenta responsabilidad noventa capacidad de liderazgo cincuenta digo vamos a ver entonces responsabilidad C es ochenta responsable y veinte irresponsable ¿no? es decir que veinte puntitos del tiempo eres irresponsable y dicen no 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 digo esto no se mide es una cualidad no se mide de forma cuantitativa ¿vale? pues es un error tonto pero evitadlo ¿vale? nadie te va a eliminar por eso ¿vale? pero dices aquí gestión de liderazgo tres de cuatro y yo eso no es que soy incapaz de explicar qué significa eso ¿vale? no lo puedo no lo puedo explicar entonces cuando ponéis ese tipo o inglés treinta por ciento sobre noventa ¿eso qué es? tú dime algo que yo entienda ¿soy capaz de comunicarme en una entrevista de trabajo? ¿soy capaz de negociar? ¿soy capaz de exponer? ¿soy capaz solo enviar mail? yo que sé algo tangible ¿vale? las cualidades personales son intangibles son cualidades entonces en vez de poner por ejemplo liderazgo de equipos yo pondría pones una palabra como una pequeña frase en vez de decir lo que decían de responsable o liderazgo que la gente pone una palabra una palabra constante metódico y no sé qué ni lo leemos ni lo leemos es más a veces juego con ello yo digo aquí me dices constante ¿qué significa eso? explícamelo aquí me dices que eres abierto yo te veo muy callado y te lo devuelvo aquí me dices que tienes iniciativa pues yo no veo que tengas iniciativa estás ahí muy callado y no me has propuesto nada ¿ves? entonces es mejor que pongas una pequeñita como una frase por ejemplo capacidad de que no sé creatividad y iniciativa yo qué sé una frase o transmito algo que nadie me ha dicho nunca y que yo le decía en mis entrevistas y dice creo que mi principal cualidad aunque no sea la principal digo es que creo y me acercaba al entrevistador que transmito credibilidad cuando hablo y le miraba a los ojos digo le ha transmitido ¿vale? entonces la palabra credibilidad nadie la utiliza y cuando tú vas a una entrevista lo que quieres es que te crean y que digan este tipo me vale entonces en vez de decir por ejemplo que eres yo qué sé pues responsable pues yo digo transmito credibilidad ¿cómo sería la palabra? motivo equipos de trabajo suena más bonito ¿sabes? o qué te digo yo propongo sugerencias e innovaciones es lo mismo que tener iniciativa pero no tiene nada que ver ¿veis? ¿por dónde voy? entonces eso sí ayuda eso sí ayuda y cuando ponéis por ejemplo el idioma B2 alto o tal si mi sugerencia es es decir inglés nivel B2 puedes poner ¿vale? y a continuación si puedes añadir algo cualitativo mejor capacidad de puedo trabajar en este idioma ¿vale? capacidad de impartir cursos en este idioma cuando yo hacía currículum ponía inglés alto y decía estancias de seis meses en Australia y seis en UK imparto cursos en este idioma ya está ¿quiere usted algo más? ¿sabes? estudié en el colegio bilingüe no sé qué yo no tengo ningún título pero imparto cursos en este idioma no hace falta nada más ¿bien? ¿hay alguna pregunta? si no hago bueno vamos a ver siete y media bueno yo creo que vamos bien a ver fijaos que en la entrevista primero le he preguntado por los estudios le he preguntado ¿cuántos años ha tardado en hacer los estudios? y lo normal es acabar en cuatro años ¿no? más o menos cinco en general son cuatro más el más el el proyecto ¿no? bueno bueno es igual cuatro o cinco años entonces a ver no pasa nada no pasa nada que sean cuatro cinco seis o siete el hecho de que sean más años no significa nada pero yo quiero saber por qué quiero saber por qué yo tengo un un pariente un primo que tardó once años en acabar la carrera once años ¿vale? y y cuando sí once años se detectó una diabetes cuando estaba en viva la carrera y lo dejó volvió para arriba para abajo pero era difícil era difícil porque ya tenía treinta y cuatro años o treinta y tres eran once más el proyecto creo que fueron once más dos ¿vale? entonces claro y su primer trabajo pues era los treinta y tantos años claro para cualquier entrevistador que vea ese currículo no le llama nunca entonces tuvimos que darle toda una vuelta toda una vuelta ¿vale? para empezar quitamos el año ¿vale? después pusimos que el proyecto en vez de dos fueron tres vendimos el proyecto que lo había hecho utilizando un lenguaje bueno pues Python y estas cosas pero Python pues reforzamos eso y se presentó a puestos donde pedían Python y le cogieron en la primera empresa que hizo por Python le daba igual lo demás ¿vale? él había estado en un momento muy fuera entonces reforzamos el inglés reforzamos eso le dimos una vuelta y claro y tuvo que explicar ¿por qué esto? pero claro si tú ves eso 10 años ahí sin hacer nada 11 años es que es muy muy difícil ¿vale? entonces los años yo lo pregunto solamente por ver si es un vago con perdón ¿vale? si es una persona que va y viene o simplemente pues que bueno pues que hizo otras actividades o que una laguna pero yo quiero una explicación no le elimino porque tarde 7, 8, 10 años no le elimino porque las explicaciones que me da no me encajan con eso ¿ves? yo no te elimino porque ser desordenado eso da igual sino porque a lo mejor me dices que intentas justificar que tal que lo otro te lías digo este tío no me está diciendo la verdad me está engañando si me engañas en una cosa no me fío de ninguna de las cosas ¿vale? por tanto lo de los 7 años era digo ¿qué has hecho? pues mira pues me dediqué a otras cosas eché una novia y durante dos años se me fue la cabeza no pasa nada hasta cosas de esas se entiende no pasa nada ¿vale? fijaos que explicaciones tan sencillas a veces hay ¿vale? lo dejé porque no me gustó y luego pues me puse a trabajar nada por ahí tuve problemas personales lo que sea ¿eh? a los 18 o a los 19 de 20 21 años pues todos somos niños inmaduros no pasa nada hombre siempre que no cuentes algo un poco fuerte ¿vale? pero si no es una explicación coherente lo doy por válido si no ya te pongo ahí un asterisco ojo investiga lo demás ¿vale? después me gusta dice que le gusta la robótica de automatización y ese tipo de cosas y por eso su currículum va enfocado de esa manera eso yo me lo guardo y espero que en el futuro me diga que quiere dedicarse a eso que tiene un plan para hacer algo así o para hacer un máster o para irse en ese mundillo y espero que eso no sea una frase hecha sino que tenga contenido por ejemplo pues mira me leo la revista de no sé qué me estoy en un club de no sé qué conozco esto conozco te he podido haber preguntado porque en este caso no había empresa bueno ¿y qué conoces? no sé dime una empresa que ahora mismo haya sacado pues no sé un proyecto interesante 4.0 o si hubiese hecho alguna pregunta real real vale y se ha salido hace poco alguna noticia de que Airbus ha implantado 4.0 en el 380 y estamos hablando del mundo aeronáutico y no lo sabes te he pillado vale ¿de acuerdo? pues igual que cuando el año recuerdo donde a veces entrevistamos también a becarios para lo que era Lini antes ahora Tene o bueno pues eran economistas y se estaba cerrando el euro vamos fíjate todos íbamos a adoptar el euro entonces pues le preguntamos a un economista bueno ¿qué te parece? ¿cómo va a cambiar Europa con la entrada del euro? aún faltaban unos años le dice no, no eso es una idea que no va a cuajar no está en la vida si ya se han firmado Maastricht estaba ya firmado es decir este hombre ¿en qué mundo vive? encima es economista hay algunas respuestas que casi te tiran al candidato completamente abajo ¿vale? si vas a 4.0 tienes que saber por lo menos lo básico del 4.0 y digo ¿qué dos otras empresas en España están avanzando en eso? pues uno es Airbus ¿vale? otro es el mundo automoción otro es el mundo tienes que saberlo ¿vale? no he querido preguntarte porque no venía el caso pero si no lo hubiera hecho y luego yo he he tomado nota y he dividido la entrevista en 1, 2, 3, 4, 5 6 6 apartados y el último es un poco el resumen ¿qué hacemos casi todos los que entrevistamos? os hablaba de esa estantería con las casillas bueno pues nosotros recogemos una vez que recogemos la experiencia la la información sobre la experiencia aquí he puesto sin experiencia apenas ha hecho algo algo en temas de eso de auditoría de calidad y delegado y nada más nada más pero bueno eso está bien porque no todo el mundo ha hecho nada en la universidad más que estudiar es que ha hecho algo ¿vale? entonces no hay nada más si no hubiese puesto ahí unas notas a partir de ahí todo es casi entrevista personal para conocer para conocerle a él su estilo de trabajo su posible estilo de mando su estilo de gestión por donde quiere ir su motivación es decir ¿cómo es él? y pongo un ejemplo muy tonto perdonadme ¿no? imaginaos que una persona se quiere casar con otra y es la persona A le gusta el modelo de persona B ¿vale? bueno pues ves ahí 200 cógete una de ellas pues no es así quiero conocer a esa persona ¿vale? a mí me gusta la persona del modelo C digo pues mira hay 7 pues bueno pues la 6 no funciona así el mundo esto tampoco pero yo quiero conocerte a ti ver esa potencialidad que tienes evaluarte desde el punto de vista no clínico sino personal como si yo viviese contigo una semana y digo ya sé cómo es mío le conozco bien ¿sabes? sí eso es lo que yo busco para ver tu encaje en la empresa de hecho por ejemplo en Airbus se hacen muchas entrevistas sin salir del puesto imagínate como si fuese una radiografía de la persona y luego digo ¿en qué puesto me encaja este? en aquel sí en aquel no en aquel sí y en aquel no es al revés ¿vale? por eso cuando te preguntan ¿qué buscas? pero si otra cosa es que haya un puesto determinado y vayas a él pero otras veces no es así ¿vale? ¿qué buscamos nosotros? el área la primera es el área de sociabilidad es decir ¿cuáles son sus habilidades sociales? ¿cómo se relacionan? ¿vale? entonces él para ser ingeniero y perfil técnico y ser tan joven tiene unas habilidades sociales bastante desarrolladas que sea un poco tímido yo tu vida era mucho más tímido que tú si no lo estuvieses te lo diría ¿vale? no me no 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 te diría eres bastante tímido tienes que desarrollarlo al más están bastante desarrolladas yo lo he visto suelto aunque estemos aquí no deja de ser un roleplay una entrevista grabaciones etcétera lo he visto suelto incluso a veces le he apretado un poquito no mucho y se ha defendido se daba un poquito se tomaba su tiempo pero salía ¿vale? entonces le he visto suelto y aquí he apuntado buena sociabilidad ¿eh? abierto a los demás se suele adaptar con cierta rapidez no cohibidos pongo cosas que yo apunto ¿vale? ¿qué más pongo por aquí? esto es lo que decía el jefe en general tienen una buena sociabilidad los ingenieros casi todos pecan de este apartado ¿vale? porque son muy técnicos y más a estas edades les falta pues rodaje obviamente ¿no? eso es un punto muy importante cuando vas a hacer entrevistas refuerza lo más ¿vale? porque Airbus por ejemplo buscaba comerciales para Arabia hace muchos años ¿vale? ingenieros para Arabia para vender aviones ¿vale? y era el perfil más complejo que teníamos para buscar porque venían ingenieros números uno de promoción números dos unos brillantes mentes pero como decíamos nosotros como orejeras nosotros le llamábamos técnicazos gente tan técnica tan técnica que no sabe a lo mejor que los aviones se venden de otra manera ¿sabes? la relación social tal bueno pues al final encontramos un vivero en los tuneros en la tuna era gente que a lo mejor no conseguía acabar la carrera en los 6 o 7 años que decía entonces o 6 años pero que tenía una vida no me refiero al vividor tunero que no que era un exactamente pero estas personas que tenían capacidad de adaptación entorno es difícil y se iban a otro país donde vivían solos donde no tenían relación prácticamente con nadie pero tenían un background y una experiencia de haber hecho muchas cosas y eran seleccionados por su área de socialidad ¿vale? porque eran los únicos que habían roto digamos esa forma de ir a estudiar y solo ver el estudio y no ver otras cosas ¿vale? eran ingenieros comerciales eran los tú por tanto cuando yo te cuando te pedí que te definieras siempre lo hacemos también de manera a propósito dejamos la pregunta abierta no es lo mismo que tú me digas la primera cosa o soy planificador o que me digas pues yo soy una persona normal o que soy tal ahí veo tu capacidad de vocabulario riqueza de vocabulario la profundidad que tienes de pensamiento y análisis si alguien me dice pues yo soy normal pues soy como todo el mundo pues no sé ya me está indicando que muy profundo no piensa ¿vale? y que el vocabulario que utiliza pues es muy muy pobre ¿vale? y que tampoco se sabe se conoce muy bien y que no no colabora conmigo que me dice cosas que no me aportan nada dices tú no te dice nada no me está dando mucha información en este caso negativa que no me vale ¿ves? y tú estás pensando en que voy a decirle que sea soy planificador o soy no sé qué vas por ahí o la persona que me cuenta otra cosa y yo estoy apuntando poco vocabulario simple en el análisis ¿sabes? no se sabe vender nada persuasivo poco comunicativo ¿te das cuenta? apunto eso no lo que tú me dices ¿entiendes? y lo apunto cuando tú me dices algo positivo imagínate que tú me dices pues yo soy una persona leal y voy y hago que apunto leal y apunto lo negativo anterior para que no dejarte porque si tú me dices pues yo soy desordenado pues tú dices joder pues no le digo nada más negativo no apunto lo negativo cuando tú me lo dices lo apunto después cuando me dices algo positivo ¿ves los trucos? ¿estás sorprendido de ese truco? no, sí, sí la verdad es que no había caído en ello no había caído en ello entonces cuando os pidan que os defináis pues no digáis lo convencional eso nos aburre nos dice otra vez madre mía a ver si me voy ya de la entrevista no me aporta nada a lo mejor es un candidato válido pero tú mismo te echas poco mérito prepárate a dar cuatro o cinco características y además como que ya te las sabes mira yo no tengo experiencia pero tengo unas ganas me veo tan motivado te mueves un poco ¿vale? no como el otro yo soy alguien pues eso pues si me he echado para adelante no está diciendo está diciendo todo lo contrario ¿vale? acompáñale un poco con los gestos con un poquito alguna sonrisa ¿vale? entonces intenta decir por lo menos cuatro o cinco características ¿vale? si te preguntan que te definas en la empresa como trabajador pues las que sean y si no te dice nada tengo más no me digas entonces pongo buen discurso fluidez verbal sabe sabe comunicar sabe llegar y digo anda por eso fue delegado por eso fue no sé qué por eso tal me encaja si me dice si no veo nada de eso digo pues vaya delegado que fue este no han cogido han cogido esto porque los demás no varían para nada ¿vale? ves como se hace la interpretación después el segundo apartado que pongo es trabajo en equipo y liderazgo porque normalmente uno cuando esto tiene mucho sentido común uno llega a una empresa y lo primero que ves hola ¿qué tal? te empiezas a relacionar pues veo cómo es tu sociabilidad ¿eh? tímido, callado, echado por adelante es lo primero luego te integras en un grupo porque casi aunque trabajes en tu área pero estás con gente y casi siempre trabajamos con otros hay que hacer cosas en común casi siempre entonces pasa un año dos años y estás en ese grupo y si tienes ciertas dotes de liderazgo de coordinación o de tal pues en ese grupo afloran ¿vale? ves a cabo de dos, tres años no más incluso antes y al aflorar en ese grupo en reuniones etcétera etcétera la gente dice uy si ya apunta maneras ya empieza a verse pequeños destellos de liderazgo a futuro ¿ves? pero ese es el camino así de sencillo todo eso es un continuo de cómo cuáles son tus habilidades sociales ahí entra la pespica hacia la persuasión la astucia la cautela hay miles de cosas que no te voy a explicar muchas cosas ¿vale? la inteligencia social la emotividad la empatía ponerte en un lugar del otro saber escuchar todo eso ¿no? después dentro del grupo pues puedes destacar pues te puse algún ejemplo te podría haber puesto más situaciones de equipo y luego ya si tienes dotes de liderazgo que en tu caso he entrado un poquito pues porque había sido delegado porque te gustaba eso pero si ya estuvieses trabajando te diría incidiría mucho más en ese estilo para tenerlo mucho más definido todavía estás indefinido todavía lo tienes ahí sabes que te gusta pero todavía no te has enfrentado digamos largo y tendido a un grupo en una empresa con objetivos y con cosas con problemas ¿no? entonces apunta ahí aquí lo que he puesto es todavía desconoce la función de mando porque no tienes experiencia ¿vale? pero puede iniciarse en la gestión de grupos ¿ves? ¿vale? flexible en planteamientos no intransigente no tiene afán de protagonismo estilo más bien participativo es posible que llegue en un futuro a coordinar gente esto es todo lo que he puesto ¿vale? no porque me lo digas tú sino porque lo veo yo puede coincidir o no puede coincidir quizá a lo mejor descubrirás que en la empresa el ser amigo de los de abajo puede ser amigo pero antes puede ser jefe y el jefe puede ser amigo y jefe pero a ti te pagan porque esa persona haga esto no para que le digas amigo mío tienes que hacerlo no, no somos amigos pero si si tengo que sacarte del equipo te saco ¿vale? eso es un poco y no hay que ser autoritario en absoluto en absoluto al contrario todo todo como digo yo no te saco yo del equipo te sacas tú una cosa una forma de hacerlo es tú haces el equipo si el equipo es maduro tú le asignas tareas a cada uno y lo supervisas das ejemplos de motivas y dices oye ¿aceptas eso? sí tú bien vale el que no cumpla con eso yo no voy a estar vigilándolos uno a uno el que no cumpla con ello él mismo es el que se autodespide no soy yo y si no cumple le llamas y dices amigo mío te damos amigos sí no has cumplido ¿qué pasa? te tienes que ir es así entonces la empresa es así de dura pero también así de pragmática por tanto cuando nos dicen yo soy amigo de mis compadres de mi de los de abajo digo serás amigo cuando sales fuera aquí eres un compañero de trabajo amigos estamos fuera y podemos jugar y tal y cual pero cuando estás aquí si eres un amigo funciona fenomenal y somos muy amigos y a lo mejor te doy otra segunda oportunidad o una tercera pero no más ¿sí? ¿sí? entonces ese segundo apartado es cómo cómo te integras en los equipos cuál es el rol que tú dentro de un equipo cuál es el rol que tú tendrías hay gente que dice pues yo soy normal yo soy participativo me gusta destacar no pasa nada me gusta que los demás conozcan mi opinión yo ahí podría haber profundizado más y haberte dicho si la gente no está de acuerdo contigo tú piensas A y el piensa B ¿tú qué tal? y bueno pues yo acepto ¿vale? pero si si crees que está equivocado 10 personas piensan A y tú piensas B ¿qué haces? pues hay quien te dice pues no pues yo que quede por escrito que lo mío va a tal sitio ¿vale? te está indicando ya que es difícil de manejar a esa persona entonces todo este apartado esas preguntas y esos ejemplos que te he puesto es para ver tus reacciones y cómo después de haberte definido yo tengo ya una idea de ti más o menos lo que yo veo yo recibo recibo esta información lo que tú me cuentas soy A B C y D me defino así luego te he preguntado ¿cómo te ven otros? también me dicen esto esto suele coincidir muchas cosas después ¿cómo te ve un futuro jefe? me habla él si lo has tenido me da información tengo ya varios canales de entrada después lo que tú me cuentas de ti el cuarto y el quinto lo que yo veo de ti si más o menos van en esta dirección lo doy por válido si uno va por aquí y otro por aquí no lo doy simplemente no le hago caso ¿de acuerdo? son varios indicios en una misma dirección los que sepas que cuando te hacen varias preguntas de ese tipo lo que están es confirmando que van todos en una dirección por eso si un día dices soy desordenado por exagerar y luego soy ordenado a que está aquí le vuelve loco por eso no hay que mentir le decía Ángel porque dice no si tú dices una cosa pero claro tú me estás hablando me estás dando tu información pero el entrevistador te daba a pedir por aquí por allí por allí o por allí y es bastante difícil lo digo en serio engañar lo que se dice engañar al entrevistador salvo que digas no sé cosas pues me gustan coleccionar sellos pues yo no lo puedo saber vale incluso lo podía saber pues si coleccionas sellos y te pregunto quién es el mayor falsificador del mundo coincide que yo colecciono sellos y te pillo vale ¿qué ha pasado? y yo me echo el tonto digo pues creo que hay un falsificador muy famado pues no sé quién viene una película de uno creo que era todo mentira digo sí todo es mentira yo le pillo y se llama John Desperati por ejemplo que es el mayor falsificador del mundo vale entonces nunca sabes el entrevistador que conoce y te puede llevar por terrenos así como medio inocentes para darte las tocadas vale y luego el entrevistador más peligroso es el que se hace amigo tuyo en la entrevista por ejemplo un poquito lo que he hecho yo no tanto pero el que es muy serio y va pregunta-respuesta pregunta-respuesta suele ser más fácil el que se te abre te trata de invitar un café y tal y cual ese es el más bueno no digo peligroso sino el que te hace sentir a ti muy cómodo y le vas a contar prácticamente todo te relaja exactamente vale pero también es el mejor porque simplemente te hace sentir cómodo y tú estás cómodo y sueltas las cosas de manera natural después el tercer apartado es el apartado intelectual es decir aquí como os diría es como si te pasara un test de inteligencia y quiero saber un poco pues tu nivel intelectual pues no digo si eres muy inteligente o poco sino si eres analítico si eres más reflexivo si eres una persona que asocia las ideas rápidas que piensa rápido ágil de mente que tiene profundidad de pensamiento que argumentas bien ¿sabes? que no dices el no sé bueno sí tal pues esas coletillas evítalas ¿vale? aquí es donde preguntamos algunas veces imagínate cuando te dicen oye ¿qué haces de tu tiempo libre? que no te lo he preguntado ¿no? y si tú me dices pues no sé lo típico leo me gusta no sé salir de paseo con mis amigos pues no me da ninguna información si vas a ponerse en el currículo no lo pongas eso lo hacen España 30 millones de personas ¿vale? ¿vale? si tú me dices lectura senderismo y está con amigos bueno está bien puedes ponerlo pero a mí no me dice nada no me dice nada si me pones practico vela golf y submarinismo en la Bahamas me estás dando una información muy rica que a lo mejor te puede perjudicar ¿vale? creo que veo por lo que va así ¿tienes? ¿puedo ver? vale una vez un ingeniero ponía estoy en una colaboro en una ONG perfecto y ponía bendito Dios del niño Jesús no sé qué no pasa nada yo no tengo nada en contra de eso pero puedes que entrevistes a alguien que eso no le guste ¿vale? porque a lo mejor es ateo o no le gusta la gente o yo qué sé o perteneco a la asociación Hare Krishna de los niños ¿qué bien es? ¿sabes? o resulta que como no sabes qué significa eso no te mojes ¿vale? ahora si me dices quiero poner que soy un tío deportista pues pones personas deportistas cinturón segundo dan de karate yo qué sé practico espeleología no sé o me gusta muchísimo yo qué sé el viaje a países de África bueno yo te digo ¿estás de África? ¿por qué? ojo es un mundo diferente entonces yo digo a ver ¿qué has aprendido de ese mundo? que te das cuenta de que este mundo es irreal que el mundo real es aquel tal eso sí puede enriquecer porque te da otra visión de las cosas digo eso como otra cosa ¿vale? eso sí que es interesante entonces yo te preguntaría ¿qué te traerías de allí para acá? ¿qué dirías tú? por la felicidad de los niños no sé me estoy inventando o qué sé yo pues lo que pues cuando llego aquí me doy cuenta de que lo ridículo que es que me enfado porque no tengo para tomar un café yo qué sé ¿vale? entonces digo este hombre empieza a aprender valores empieza eso sí es interesante entonces lo saco de la información pero si para poner ¿qué lees? pues a lo mejor te digo ¿cuál es el último libro que has leído? y me dice pues los pilares de la tierra no sé no sé si lo conoces sí sí bueno pues y te pregunto ¿qué te ha parecido? y todos muchos entrevistados en las asesorías me dicen ¿y eso qué viene? digo bueno porque voy a ver tu profundidad de análisis voy a ver tu razonamiento no si como si es un libro de derecha y de izquierda yo no voy a entrar en eso no voy a entrar si es bueno leer religión o escuchar música jazz o reggaetón me da igual lo que busco es si eres capaz de crearte una opinión de ese libro lo que se llama tener criterio ante la vida tú le preguntas a un chico de 15 años ¿qué piensas? o de 17 ¿qué piensas de la guerra? y te puedes decir pues no sé porque está mal no tiene criterio todavía no tiene no está formado su criterio le pregunto a alguien como este que tengo aquí delante piensa sobre la guerra y espero que me dé una respuesta un poco más rica que un chico de 18 años ¿vale? si me dice pues la guerra siempre está mal y yo creo que tiene imagínate ya unos años y tal pues yo apunto poca riqueza de ideas poco pensamiento parece poco inteligente no sé porque chicos pero de ti nosotros lo que ponemos es no desarrolla criterio entre los hechos o el criterio es muy pobre entonces si ese hombre le pongo en un debate a discutir o negociar no tiene no tiene criterio no 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 le falta capacidad intelectual y nivel para estar en ese para buscar esas capacidades yo busco eso no busco claro yo no busco si el libro te pareció bueno o malo yo busco la otra cosa de hecho yo me leí ese libro y digo mira pues el libro me parece que es un libro imagínate porque está tan bien escrito porque tú vas leyendo y siempre te engancha porque Ken Foley siempre él mismo además lo dijo que le vi en documentales los tíos han enterado que vino a España estuvo no sé dónde además antes escribió cosas sobre novela policíaca y resulta que se dio cuenta que la novela policíaca le llevaba a que si generaba una historia atractiva pero que no la finalizaba pues las personas se enganchaban y iban leyendo y su objetivo era escribir una página y dejarte como un gancho para que en la siguiente descubrías una cosa pero en la siguiente aparece otra siempre te iba poniendo como miguitas por el camino para que tú te fueras enganchando entonces esa forma de escribir él decía que le había dado mucho reto mucho tema económico y yo sabía un montón de eso ¿ves? por decirte algo ¿no? pero puedes decirme otra cosa me he leído el nombre de la rosa y me ha parecido que la forma en que describe yo que sé pues o no pues creo que es un alegato del comunismo vale me da igual pero tienes una opinión a lo mejor le digo pues yo creo que es un alegato del fascismo imagínate no lo sé vale por decir algo pero lo importante es que tienes una opinión eres capaz de un entorno en el que te cuentas encuentras analizarlo interiorizarlo asociar ideas y producir una respuesta eso se llama inteligencia punto y final la inteligencia es en resumidas cuentas resolver problemas constantemente voy a un problema que tengo yo ahora voy a coger el bolígrafo eso lo tengo automatizado y es algo que no me supone nada muy fácil otra responder una pregunta estoy siempre resolviendo cosas ahora me tengo que mover sé que tengo que mover la pierna y hay que hacer aquí entonces el 99% de lo que resolvemos a diario está casi automatizado pero tú durante tu vida te vas a encontrar con problemas con situaciones que resolver decisiones que tomar vale entonces yo necesito saber cuál es tu capacidad de análisis de entender el entorno lo que sea un libro una película lo que sea vale como si te pregunto ¿qué te pasa en la entrevista? me dicen bien dime algo más está bien dime algo más no me ocurre nada aunque sea invéntatelo vale lo que decís analizar el entorno entenderlo oye esto con aquello 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 asociar ideas es análisis y asociación lo interiorizas y das una respuesta satisfactoria eso es capacidad de adaptación vale una de las cosas que más se valoran es la capacidad de adaptación que uno tiene a distintos entornos así se llama también la entrevista por tanto este apartado yo aquí lo que veo es primero si simultaneas o no simultaneas eso no es ni bueno ni malo vale hay gente muy inteligente que no quiere simultanear porque tiene más capacidad de concentración vale que rinde más vale pero cuando alguien te dice no no yo soy incapaz de simultanear imagínate por eso no es el caso entiéndelo bien pero además tiene poca riqueza de vocabulario no asocia no no sé qué ta 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 entonces dice bajo nivel intelectual todo junto vale cuando alguien también está a mil cosas puede tener una enorme dispersión y tampoco bueno te conozco como eres socialmente te puedo conocer como trabajas dentro de un equipo puedo ver cuál es tu estilo un poquito futuro de mandos y vales o no vales vale veo tu nivel intelectual tu capacidad y profundización de ideas y tal cómo argumentas y después digo vale voy a ver entonces todo eso como lo usa en el trabajo y voy al apartado de trabajo y digo si te veo a trabajar que a veces lo pregunto ¿qué vería? ¿cómo hacer las cosas? y tú dirás mira pues yo espero que me digas como es un hombre es un hombre imagínate pues que prefiero hacer una cosa y centrarse y digo pues a lo mejor es metódico le gusta planificar las cosas a lo mejor lleva una agenda como una cosa pero antes como no me quiero equivocar reviso las cosas casi todo a veces incluso antes de llegar a este apartado ya sé cómo trabajas vale por lo que me has dicho vale tu jefe tiene capacidad para preparar ideas buscar soluciones no confronta quizá hay desordenado en las cosas pero a lo mejor dice vamos a ver me da igual que está aquí el lápiz o aquí el papel pero yo antes de enfrentarme a esto quiero documentarme bien voy a leer esto pregunto tal analizo esto vale tengo que hacer esto luego lo otro no me despiste que me tengo que centrar en esto vale entonces a partir de ahí puedo inferir no lo sé a lo mejor no eres el más rápido vas más paso a paso te gustará revisar las cosas a lo mejor para terminar si hay presión me dijiste no me afecta mucho por lo menos no me desorganiza vale eso es muy bueno a lo mejor te centras más en la calidad que en la cantidad que no lo sé eso no te lo he preguntado ¿qué más te podría preguntar? quizá no te guste interferencias alrededor que estás con un tema a este otro oye vete para acá no no chico centrémonos en esto no no estamos con esta cosa estamos con esto vale entonces espero que esto es un reflejo de tus competencias intelectuales y de tu forma de ser y el último apartado es es más el apartado emocional y lo llamamos nosotros madurez es decir cómo te enfrentas tú es decir cómo eres tú desde el punto de vista emocional vale cómo te afectan las cosas cómo eres desensible y si eres nervioso o tranquilo eso tiene mucho que ver porque alguien que es muy muy tranquilo normalmente o muy muy nervioso sus actos y sus comportamientos siguen esa línea yo por ejemplo soy más bien nervioso hago deprisa también soy deprisa como deprisa qué más suelo trabajar rápido ahora si soy poco inteligente pues a lo mejor cometo muchos errores si soy inteligente y trabajo rápido soy un virguero por eso hay que saber un poco las dos cosas pues mis actos es un reflejo de mi temperamento si mi temperamento más o menos es nervioso lo lógico lo lógico es que sea una extensión de trabajo entonces a mí yo me preguntaría oye tienes cómo es tu ritmo de trabajo pues bastante alto digo explícame un poco mejor digo mira pues yo puedo estar dos horas trabajando mucho pero luego tengo que hacer un descanso un descanso un café tal y cual descanso y luego vuelvo yo produzco mucho pero también acabo agotado sabes porque es normal entonces si hay que estar al otro lado tú no lo sabes si estás viendo eso cuando te preguntas si es nervioso o tranquilo lo que estás viendo es justamente cómo se refleja eso en tu trabajo tú me dices yo soy autocontrolado es difícil que tenga un exabrupto es difícil que que pierda los nervios vale pude incidir más ahí pero pero no hacía falta entonces ¿qué significa eso? que a la hora de trabajar tendrás el mismo estilo que si por ejemplo tienes una discusión o tal no no entras a fondo seguramente te gusta trabajar más tranquilo más relajado si aunque soportes la presión si viene la minimizas un poco vale si metes la pata fondo a fondo tampoco te frustras excesivamente eso eso es bueno y tiene un doble una doble interpretación cuando alguien se equivoca tiene que sentirse medianamente culpable si no se siente medianamente culpable se puede convertir en un indolente y que las cosas no te importan vale y no es bueno es decir el nivel de culpabilidad es como una U si no te sientes nada culpable es que te da todo igual y eso se llaman extra punitivos gente que echa la la culpa hacia afuera los políticos que no no yo no yo el otro el otro son extra punitivos esa gente es muy peligrosa vale porque nunca asumen el error nunca asumen la culpa y es la base del aprendizaje y la base de la responsabilidad vale fíjate que cuando alguien ha dimitido si me he equivocado hombre por fin lo ha dicho pero ya se ha quemado ya está quemado si yo descubro que eres extra punitivo te elimino cuando te fíjate no 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 una vez a una persona le puse el mismo ejemplo que a ti que pasa si el jefe te dice voy al jefe y le digo mira que si la última vez que tal yo no me equivoco pero así con una seguridad dije fuera vale ves entonces el tener el meter la pata irrazonablemente punto medio vale es decir pues si me he equivocado y bueno asumo el error ¿te cuesta asumirlo? no es que me cueste me duele asumir claro que me cuesta no quiero equivocarme pero lo asumo y sí lo paso un poco más tal pero bueno hay que reponerse intentar hacer lo posible para que no salga respuesta perfecta vale ahora si vas al otro lado uy dios mío uy lo que he hecho débil vale se hunde a la mínima vale poca seguridad en sí mismo poca confianza pues de todo esto yo una buena resistencia a la frustración un nivel de culpabilidad medio una capacidad de resistencia al fracaso y a y a los errores tal cierta confianza en sí mismo todo esto y no muchos vaivenes emocionales significa buena madurez que es como yo lo que busco en ti es el grado de madurez que tienes como persona madurez social madurez de equipos madurez intelectual madurez en el trabajo y madurez como persona es eso en el fondo ¿es maduro socialmente? sí se sabe relacionar a muchos niveles no es muy tímido pues es un niño maduro socialmente los equipos tampoco se sabe relacionar para mando es que no vale ni para ser mandado intelectualmente es pobre vamos a decir maduro intelectualmente en el trabajo pues como va a funcionar mal y luego personalmente ¿cómo es? pues tiene vaivenes es inseguro es inmaduro ¿vale? pues lo que buscamos es distintos grados de madurez entonces y la última es un poco la motivación que también tiene que ser coherente y tú tienes que plantarte metas sí o sí razonables y alcanzables acorde con tus aspiraciones y ambiciones y tú dices yo no quiero llegar más que a jefe porque no me interesa porque no quiero prefiero tener una vida o acorde no quiero no pasa nada pero tienes que tenerlo claro ¿vale? o medianamente claro ¿vale? y y las respuestas que des es pues me gustaría llegar ¿qué ha pasado aquí? me gustaría llegar pues a yo que sé a un puesto no digas 20-25 años mira pues tengo un tiempo razonable que sepas que a la mejor edad para digamos dar el do de pecho y prepararse hasta entre los 30 y los 45 años si me acuerdo es 30-40 no lo digo por lo que vale pero normalmente de 30-40 años es donde todo el mundo pega el gran la gran explosión si tú dices no hasta los 45 no no los 45 ya empieza es poco el límite ¿vale? más o menos entonces la motivación a futuro se evalúa de esa manera la capacidad de de fijarte metas hay como vamos a decir cinco aspectos claves para evaluar una persona globalmente si es o no maduro digamos completo ¿qué es? nivel de responsabilidad elevado digamos o buen nivel de responsabilidad eso lo van a evaluar todos los que te vayan a entrevistar si saben un poquito de qué va esto si eres una persona que no es de recursos humanos pues te preguntará lo que quieras pero es responsabilidad acuérdate segundo equilibrio emocional en el sentido de que no tienes baile digamos que eso implica que ni subes ni bajas soportas un poco la presión digamos que eres un hombre más o menos estable emocional estabilidad emocional responsabilidad capacidad para fijarte metas a medio y largo plazo coherentes coherentes y alcanzables y poner de lado el esfuerzo para conseguirlo tener criterio ante la vida y los hechos es muy importante en inglés se llama judgment acuérdate judgment juicio tener juicio una palabra y bueno los demás digamos son como bueno sí son como de segundo orden si quieres habilidad social como algo género vale pues con eso si tú tienes si cultivas esas cinco cosas prácticamente todo lo demás se desprende delante podemos decir que es una persona madura digamos es suficiente habilidad social sabe relacionarse y adaptarse es estable emocionalmente no me va ni subida ni bajada sabe sabe controlarse sabe estar el moderado sabe soportar los caballos se fija cosas al futuro y las tiene y trabaja por ellas tiene planes tiene juicio ante los hechos y si a eso le sumas yo una experiencia y una carrera coherente perfecto ningún problema ningún problema después he intentado hacer contigo un juego que hacían que hacía un psicólogo que se llama Jung que es intentar extraerte con mucha rapidez lo que tienes en la cabeza y no me quieres decir en muchas entrevistas dicen ojalá no me pregunte esto ojalá no descubra tal cosa y lo tienes aquí imagínate que tú no sé pues no quieres decir qué sé yo pues que eres desordenado o que no sé que hay algo ahí que crees que te puede perjudicar entonces yo a veces intento muy rápido hacer un resumen o que me dirías para que te contrate cosas de ese tipo entonces ahí en tres o cuatro minutos digamos evito que reflexiones te presione un poco y te digo venga rápido venga esto un poco más un poco menos esto lo otro con quién quieres que me quede venga rápido rápido no lo he hecho tan rápido lo hago mucho más rápido mucho más rápido vale y te digo antes antes de que haga yo así antes de que te haga la pregunta cuando sepas lo que te voy a preguntar tienes que responder si no has perdido si tú y yo entramos en una cervecería y hay mil tipos de cerveza y te digo qué tipo de ya sabes que te voy a preguntar de cerveza para beber vale entonces a veces hago esas preguntas y te digo cuando empiece la pregunta antes de que termine tienes que responder tengo una pregunta clave por ejemplo por qué tengo que contratarte por qué tengo no a otros y a ti que si no me respondes antes igual has perdido te quedo afuera entonces te pongo nervioso vale y veo cómo respondes al nerviosismo cómo controlas la ansiedad qué es lo primero que sale de ahí vale y si no te puedo puedo jugar contigo a otro rol a decirte puedo preguntarte algo que nadie te ha preguntado y yo si te puedo preguntar tú me dices siempre que no sea algo que no te voy a responder y si tú me dices que sí que la gente dice que sí vale pues te digo pues dime alguna cosa que nunca has contado en una entrevista y a mí me vas a contar aquí adelante y te pillan nada digo entonces ¿para qué me dice que sí? vale juego contigo no significa que te vaya a eliminar por eso pero te pongo en una situación te desconcierto todo completamente puedo llevarlo al extremo y eso que se hace a lo mejor con un comercial si yo sé que tú vas a entrar en un entorno donde hay mucha mucha presión o un trabajo que te va te va a volver medio loco entonces tengo que ponerte en esta situación es lo que hace la Archaina con la Archaina por ejemplo cuando entrevista a los chavales para ser Archainas el psicólogo que en esa entrevista es una entrevista a veces yo creo que es antiética incluso el psicólogo se pone con los pies aquí encima de la mesa y le dice buenos días te veo aquí pero le hace unas preguntas que dice que le lleva al extremo total al extremo al extremo que yo no sé si está a lo mejor firman como que acertan a la entrevista porque es algo brutal te llevan al extremo eso obviamente pero si te puedo poner situaciones de decirte pues yo no te veo para el puesto y mejor si te veo y digo yo no te veo para el puesto ¿qué me dices? o te digo oye pues de los que he visto es el mejor de todos con mucha diferencia mucho enhorabuena y a lo mejor me parece el peor o tengo dudas y te digo eres el mejor de los que he visto y tengo dudas y en función de lo que me digas vas para un lado o para otro entonces nunca te fíes del que está aquí que te puede decir ah y piensa p o te puede decir mira malos ojos te voy a decir una cosa de verdad y es mentira por eso Ángel está por ahí Ángel por eso Ángel bueno mis entrevistas esto es una muestra pequeña de lo que podía haber sido ¿vale? entonces por eso es mejor siempre ser coherente si tú dices voy a moverme en este en este marco pues pregunte lo que pregunte el juego que tú quieras aquí estoy ya te dije tres veces que pues que me he ido pedaz de la tierra y no me gusta nada porque es aburridísimo porque tiene una prosa puedes decir es una prosa pues de baja calidad parece del renacimiento en medio del barroco y te lo inventas gustras esto pero tal pues te lo vuelvo a repetir ¿vale? vale entiendo y si hay preguntas que se salen de esa rayita roja no tengas no dudes en decir a eso no responde no viene al caso no procede puedes decir te lo diría encandado pero no procede hazme la siguiente venga a la siguiente si te la responde como diciendo tú domines la entrevista pero yo no soy tan influenciado no voy a pasar por la exactamente por ejemplo a un amigo mío le preguntaron una vez para entrar a alguna empresa a una consultora ¿tienes acciones? inviertes en bolsa y dice no procede siguiente pregunta tal cual ¿vale? y si te hace nota te dice yo una empresa que hace estas preguntas con gente así como decía Groucho March yo no entraría en un club donde admitiesen gente como yo buena respuesta ¿vale? ¿hay alguna pregunta por ahí? bueno si no hay más preguntas hago un resumen rápido porque sí al final sí que se nos va el tiempo ya ya casi es la hora a ver muy sencillo en un minuto prepararos la entrevista ¿vale? intentad causar una buena impresión al principio de ser puntual que se llama el efecto primacía es decir ser un poco consciente de que estás en una entrevista los primeros cinco minutos así atento y tal no pasa nada que hagáis alguna sonrisa que no sé pues que os sintáis cómodos incluso sentir cómodo cualquier entrevista colaborad con él ¿vale? no os alegáis de ese guión medianamente fijado que tenéis e intentad cerrar la entrevista vosotros no que yo de ¿tienes alguna? bueno yo tengo ¿tienes alguna pregunta? y tal no, no bueno pues esta pregunta y tal si no puedes decir oye por cierto quisiera saber algo pregúntale si la he empezado a comprar o algo si has visto la web haz tú una última pregunta si quieres o un comentario cierra tú la entrevista un consejo que os doy yo es lo siguiente yo hacía lo siguiente no me salió bien cuando yo iba a entrevistas digo no, no ¿has acabado? sí, bueno ¿tienes alguna pregunta? ¿tienes alguna cosa que hacer? no, preguntas no pero de todo lo que te he contado te lo resumo en 30 segundos quiero que te quedes con esta idea de mí porque yo te he preguntado 100 cosas y me he hecho una idea pero a lo mejor no coincida con la que tú quieres que yo tenga de ti entonces yo le decía mira de todo lo que te he contado lo más importante que quiero que sepas es lo siguiente me lo voy a inventar me interesa mucho el puesto estaría encantado segundo eso que te dije tal tal eso es para mí lo más importante y tercero imagínate premies a los ojos yo no te fraude se puede confiar en mí no tengo más que decir la cierras tú se llama efecto recencia es con lo que se queda en la idea cuando se va y coge las cosas y dice me ha planchado ahí ¿ves? porque muchas veces acabamos la entrevista y decimos sí puede valer y tal yo creo que sí y eso te da el punto final el seguir avanzando la cierras tú fijaos y con esto a cabo las campañas electorales ¿quién es el último que habla en la tele? el partido que está en el gobierno se llama efecto recencia es lo que te queda en la memoria los mítines ¿qué es lo último que dicen? lo que sea lo último es lo que te queda en la memoria muchas gracias por asistir escucharme todos mis chistes malos y bueno pues espero que os haya sido útil si necesitáis alguna otra cosa aquí delante está Elena Vitón que es la vocal de empleo o asesorías u otras cosas hablas con ella y también hacemos asesorías a individuales a a los colegiados es verdad de muchas de estas charlas luego la gente pues o o escribe o llama a Elena o al colegio y se hacen asesorías creo que tienen una asesoría gratis al año tenéis una asesoría gratis al año en este caso sería conmigo pues sobre el currículo la entrevista o lo que uno quiera exactamente si tenéis una entrevista o queréis mejorar el currículo o que os dé un feedback de cómo os veo o de cómo enfocarlo pues esa asesoría una al año os la cubre podéis poner contacto con el colegio o aquí tenéis mi correo no viene por aquí bueno sí os ponéis contacto con el colegio y ya está sí sí venga pero enfocarlo en qué sentido lo que yo quiero buscar un trabajo ¿qué son las recomendaciones que tengo que hacer para intentar lo primero tienes sí o sí seas ingeniero o no seas ingeniero tienes que si eres ingeniero mejor estar colegiado estar en la base de datos de aquí de proempleo pero la actitud es la misma que pueda tener un psicólogo también para buscar el trabajo que es lo que me van a valorar ah que te van a valorar a ver en los ingenieros en los ingenieros en general lo que se va pero en todos pero en los ingenieros lo que se valora es la capacidad de reciclaje y adaptación a nuevas tecnologías y a nuevos procesos constantemente es una cosa más importante eso es muy importante por ejemplo los idiomas un ingeniero que no sepa inglés se va a quedar tremendamente limitado en su carrera profesional muy limitado ¿vale? porque si hay 100 puestos de trabajo imagínate al año 90 piden inglés por tanto el inglés para mí alguien que haga cualquiera pero un ingeniero más todavía porque la empresa de ingeniería multinacionales está vinculada a proyectos globales ¿vale? entonces primero tener la capacidad estar al día un poco en temas tecnológicos llámale huella de carbono llámale yo qué sé 4.0 cualquier tecnología hay muchas estar al día en la que tú hayas elegido en la que puedas ¿vale? informática lo que sea segundo dominar bastante bien el idioma inglés y si es el alemán ya sería ni el sobrejuego yo recomiendo a los jóvenes que no encuentren trabajo es más tengo una hija que antes de empezar los estudios la universidad se fue se fue al extranjero y ahora viene y estudia en inglés y lee el inglés ya se la ha quitado de en medio el idioma y tercero la capacidad de aprendizaje y estar constantemente evolucionando dentro de tu profesión y sin apuras la cuarta para crecer es la capacidad de liderar y llevar personas pero yo personalmente me gusta tener un buen gerente que me lleve es decir yo no tú eres un buen técnico me quieres yo soy un buen técnico me quiero decir y te lo sinceramente yo no tengo capacidad social de liderar pero tener a un buen gerente y yo basándome en lo que él me diga y seguir estrictamente lo que él me dice vale pues en ese caso debes especializarte mucho en algún tema técnico hay dos carreras fundamentales las empresas lo dibujan con una Y uno entra por aquí está un tiempo imagínate tú vas a estar ahí 4, 5 años lo que sea y luego salen dos carreras la de la gestión y la de la especialización vale tú tienes que especializarte vale imagínate alguien que le guste mucho el tema de la seguridad informática tipo hackers todo el tema este de seguridad informática yo he conocido a muchos esta gente no quiere dirigir a otros ni gestionar ni llevar equipos quiere especializarse ser de los mejores en lo suyo como que se fue a Telefónica que era el hacker famoso aquel este hombre tiene que especializarse y puede ganar casi lo mismo que aquí pero tiene que especializarse en tu caso tienes que especializarte todo lo que puedas vale por ejemplo yo he sido director de recursos humanos en Indra hace ya mucho tiempo vale y luego pues bueno pues ahora trabajo consultoría una empresa pequeña y somos muy poquitos y tal bueno yo para competir con los demás que como director de recursos humanos yo puedo decir yo hago abro la gabardina puedo hacer un curso puedo hacer 20 cosas no me he especializado en el mundo de la ingeniería selección y asesoría punto entonces a mí ya me conocen muchas empresas y trabajamos con empresas muy grandes FCC proyectos en Arabia los submarinos Airbus dice uy como trabajo porque solo me he especializado en el mundo de la ingeniería y en este colegio me presentaron porque tú lo sabes me parece porque el presidente dice quiero a alguien que conozca el mundo de la ingeniería y que sea eso que se dedica a hacer recursos humanos como tenía esa especialización vine aquí yo me entiendo con los ingenieros muy bien porque son como mis amigos siempre he estado con ellos me he especializado en eso entonces ya te haces como una especie de nombre en el mercado y te conocen por eso que puedo hacer más cosas pues claro que sí pero yo me especializo en eso de hecho el mayor piropo que me hacen que a mí cuando hago entrevistas me dicen nosotros los ingenieros igual vale y yo no soy ingeniero sabes que tienes mucha capacidad de comprar hombre ese ha sido mi trabajo pero además a mí me gusta el mundo de la ingeniería mi socio es ingeniero de teleco ingeniero de teleco bueno somos varios pero uno de ellos es ingeniero de telecomunicaciones y vamos a reuniones y el otro es informático este ingeniero está para la parte de proyectos de supply chain cosas que yo le apoyo en la parte de recursos humanos se hace lo suyo pero yo yo sé lo que es una cadena de suministro yo sé perfectamente pues que es una broca de abanadio que es un control numérico de cinco ejes me gusta hasta las máquinas el fanuk abb es que hasta me las conozco no solo me las conozco si es que me voy a la fábrica y digo a ver siéntate aquí esto que es esto que es es una de cinco ejes a ver como funciona como está el programa enséñamelo y a ver ponla a funcionar y la veo a ver la broca de abanadio la puedo coger oye como pesa y esto no esto a los 37 grados si salen chispitas se incendian no me digas entonces cuando entrevisto a alguien que está haciendo control numérico le digo ¿con qué máquina trabajas? ¿sabes qué máquina es? no ¿una génica? ¿una fanuk? ¿una bebé? ¿de dónde es? no pues yo lo sé ahora estamos buscando gente para los metros de Arabia y para los metros de digo para los trenes de Tres Maya más grande que hay ahora mismo en Latinoamérica son 1500 kilómetros de vía férrea un proyecto brutal ¿vale? y hay que buscar gente tan especialista tan especialista que yo he ido a ver las máquinas y hace tres meses no tenía ni idea de cómo se hace una vía una vía de tren y ahora te puedo hablar en terminología que parezco ingeniero y no lo soy porque tienes que especializarte ¿te he visto esas máquinas amarillas que están encima de las vías algunas veces? si a veces vas y ves una máquina como una locomotora amarilla o cosas así que se llaman bateadoras perfiladoras desguardecedoras de resinas hay un montón yo ni idea pues yo he ido a verlas y manejan unos software unos programas entonces cuando te he visto a alguien oye por cierto y tu máquina eso es 3.0 o es el X o este tío sí que sabe pues hace un mes no tenía ni idea entonces tienes que especializarte cuando eres técnico todo lo que puedas ¿vale? así de sencillo bueno ¿sabes de manera si algún día lo que te ha contado es que me parece una persona muy valida bueno nos despedimos no sé si hay quien por ahí ¿sí? no lo digo en serio y aparte que relativamente nos conocemos gracias por estar aquí quieres hacer tarde que si no yo me enrollo muchísimo un saludo a todos y si queréis alguna asesoría con el pesado de José Carlos aquí me tenéis a través del colegio podéis comunicaros y ellos ponen contacto conmigo buenas noches gracias gracias gracias